Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Petición que nuestro grupo realizó hace ya más de un año y que este equipo de gobierno ha demorado con la clara intención de confundir a la ciudadanía y de mantener la indefinición de nuestro grupo municipal. Los salaurinos y las salaurinas deben saber que este grupo de concejales ha representado de manera digna, honesta y leal al PSOE en estos últimos siete años, sacrificando para ello muchas horas de su tiempo a la defensa de los derechos de los salaurinos y al progreso de nuestro pueblo, luchando por la democracia y una sociedad más justa y anteponiendo siempre los intereses generales y ciudadanos a las ambiciones partidistas y personales de unos pocos. Y, sin embargo, han tenido que sufrir las indecencias, amenazas, atropellos y prácticas mafiosas de Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo que no cesaron en su estrategia de acoso y derribo contra la agrupación socialista de la Unión Grande hasta lograr su aniquilación y desaparición. A ellos dos corresponde solo y exclusivamente la culpa y la vergüenza de que el PSOE se quede sin representación en este ayuntamiento y de que una agrupación centenaria como la de este pueblo esté hoy más muerta que viva. No obstante, y a pesar de las dificultades y zancadillas que nos quieran poner, quiero reafirmar ante todos los salaurinos y en este pleno municipal el inquebrantable e irrenunciable compromiso de cada uno de estos concejales con el pueblo de Alaurín, el Grande, y con el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones municipales de 2011. Como concejales no adscritos y desde las siglas del Partido Independiente a SAL, seguiremos luchando por los intereses de los salaurinos, defendiendo los idearios de igualdad, justicia social, derechos humanos y desarrollo sostenible y seguiremos trabajando y funcionando, le pese a quien le pese, como lo que siempre fuimos, un grupo municipal honrado, trabajador, comprometido, independiente y unido. Cabe por último preguntarse, en estas circunstancias, qué decisión adoptarán los concejales del equipo de gobierno respecto a su propia situación política. Nuestro grupo municipal ha decidido pasarse al grupo de concejales no adscritos por coherencia y dignidad, porque ni de ninguno de nosotros pertenece ya al Partido Socialista. Algunos por haber sido expulsados del partido, otros por haberlo abandonado libremente y otros porque nunca fueron militantes. Circunstancia muy similar a la que hoy tiene el equipo de gobierno, cuyos concejales dicen haber abandonado las siglas del Partido Popular y, sin embargo, siguen representándolo en el Ayuntamiento de la Vida y Grande. La ciudadanía, la coherencia y la ética política exigen mayor transparencia por su parte. Si han abandonado el Partido Popular, o mejor dicho, se les ha exigido que abandonen el Partido Popular, entonces, les corresponde, igual que a nosotros, pasarse al grupo de concejales no adscritos y dejar de usurpar unas siglas políticas que ya no les corresponden. ¿Quiere de unidad? ¿Quiere intervenir? Sí. Bueno, nosotros, la única… es decir, teniendo en cuenta que nosotros no estamos afectados por esta cuestión, a nosotros solamente nos surge una cuestión. Es decir, tal como viene recogido en el punto del orden del día, se dice que es una propuesta de alcaldía para dar cuenta del escrito de los miembros del Grupo Municipal Socialista. Sin embargo, además del escrito que se entrega, se acompaña de una conclusión final, explicando que no pueden ser… no se puede hacer el cambio legal del Grupo Político Municipal, y pasan a ser corporativos no adscritos. Es decir, hay una conclusión. Entonces, no sé si es simplemente… es decir, nosotros entendemos que no es simplemente dar cuenta de un escrito, sino que a ese escrito hay una respuesta. Por lo tanto, no sé si habría que redactar otra manera o sería otro tipo de acto el que estamos votando, porque entendemos que si es dación de cuenta… ¿Cómo? La idea es que si es una dación de cuenta… porque en el enunciado aparece dación de cuenta del escrito de los miembros del Grupo Municipal. Vale, hasta ahí perfecto. Pero es que, a continuación del escrito, hay una conclusión en la que se dice que, de conformidad con los informes de Secretaría Obrante, no es posible, por lo que esta alcaldía, en cumplimiento de los dispuestos tal, procede a dar cuenta al Pleno. Entonces, entendemos que lo que se está dando cuenta es de esta conclusión, que se llega a la parte del escrito, no de la propuesta. No sé si me explico. Claro, el informe sí lo conocemos. Entonces, no es dar cuenta de un escrito, es dar respuesta y dar respuesta. Bien, lo que dice al final, a conclusión, de conformidad con los informes de Secretaría Obrante en el expediente administrativo, resulta evidente que la opción legal de cambio de nombre del Grupo Político Municipal no es posible, por lo que esta alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 73 de la Ley Reguladora de la Base del Régimen Local, procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación del referido escrito a los efectos de considerar que los seis concejales, anteriormente del Grupo Socialista, pasan a ser corporativos no adscritos a ningún grupo municipal. O sea, son concejales no adscritos a ningún grupo municipal. Así como a considerar disuelto el Grupo Político Municipal Socialista, que ya lo ha explicado también el señor Bermúdez Bertrón, que no queda nadie, por lo tanto, al no quedar nadie, no queda ninguna representación del Partido Socialista. Político Municipal Socialista, al adquirir todos sus miembros, la condición de concejal no adscrito. Entonces, lo que se ha hecho es que el grupo de concejales, anteriormente el Grupo Socialista, pues lo que querían era que se cambiase de nombre, la secretaria hizo un informe, por resumir, porque es un poco más largo todo, ¿no? Lo sabemos. Se hace un informe donde se dice que no se puede cambiar de nombre un grupo y que tienen que mantenerse los anteriores. Por lo tanto, en principio lo que hay es una expulsión, que nosotros tengamos conocimiento, la del señor Bermúdez Bertrón por parte del Partido Socialista desde Málaga, esa expulsión se da cuenta al Pleno y entonces tendría que ser expulsado del grupo. Por resumir también, lo que se hace es que los concejales, lo que hace es que el resto de concejales también se van del grupo, por lo tanto el grupo se queda sin nadie. Al quedar sin nadie queda excluido. No se puede cambiar de nombre y tampoco queda Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alorín. Ellos tienen todo el derecho del mundo a ser concejales no adscritos y es lo que marca la ley. Y así, pues lo que yo entiendo, después de haber visto todo el expediente, que alguna parte de él pues no la vi en su día, no tuve la oportunidad de verla y demás por no haber estado aquí y ahora cuando la he visto todo, la hemos estudiado todo, he consultado con los técnicos y demás, hemos llegado con la conclusión que al no poderse cambiar de nombre, tienen que estar como concejales no adscrito en ningún grupo. Esa es la… Ahí es donde vamos nosotros. Entonces, realmente, a lo mejor es cuestión de redacción, es decir, realmente de lo que se da cuenta es del escrito y de la conclusión a la que se ha llegado. Sí, de las dos cosas. Entonces, por eso, es que claro, cuando hemos visto el punto, hemos visto propuestas sobre el escrito y además al final una conclusión en la que se establece que es el paso legal que queda. Entonces, lo que planteamos es que habrá que revisar la redacción, puesto que se da cuenta de dos cosas. Primero del escrito y segundo de la conclusión a la que se ha llegado. Ya, pero realmente el escrito, como ya anteriormente ya tienen conocimiento todos los concejales y demás, ahora mismo el pleno a lo que se trae nada más es, digamos, el dar cuenta de que pasan al grupo no escrito. A partir de ahora, pues van a funcionar como… al grupo no escrito, no, perdón, que es que tengo esa idea metida en la cabeza, porque en la práctica están funcionando como un grupo, que así lo hemos hablado entre todos, que lo entendemos que así es mejor para el funcionamiento del pleno, pero realmente son concejales no escritos. ¿De acuerdo? Toñe, una vez más. Sí, bueno, yo en primer lugar me gustaría que el señor Bermúdez Beltrón respetase la situación de este equipo de gobierno, igual que nosotros en todo momento hemos respetado la situación de su grupo. Decirle que lo que usted dice es totalmente incierto. En ningún caso este equipo de gobierno ha demorado el traer aquí absolutamente nada, y mucho menos con ningún interés. Nunca hemos tenido interés en perjudicar a ningún grupo político. Decirle que desde que ustedes manifiestan en el pleno que usted ha sido expulsado, que se van a ir del Partido Socialista a sus compañeros, nosotros le hemos remitido innumerables escritos, no hemos sentado en multitud de ocasiones con usted, la secretaria les ha atendido en todo momento, hay distintos informes, distintas consultas. Llegamos a una propuesta de acuerdo que trajimos a pleno. Cuando llegó aquí al pleno, vosotros dijisteis que ibas a tomar medidas legales contra esa propuesta, lo que nos hizo dejar esa propuesta en mesa o retirarla del pleno después de haber llegado a un acuerdo. Y nosotros en todo momento lo único que hemos hecho ha sido facilitar la situación de su grupo o de sus concejales no adscritos en este momento. Y decirle que la situación de este grupo es muy distinta a la suya. No existe ninguna coincidencia. Usted pretende que existan coincidencias, pero no existe. En este equipo de gobierno ninguno de estos 13 concejales han sido expulsados del Partido Popular. Se ha pedido una baja voluntaria de afiliación. Por lo tanto, nosotros simplemente no estamos afiliados al Partido Popular. O hemos solicitado la baja del Partido Popular. El partido no tiene nada que ver con el grupo municipal. Y nosotros vamos a mantenernos en el grupo municipal con el que concurrimos a las elecciones. Esa es nuestra situación y esa es la situación en que estamos y en la que nos vamos a mantener. Bien. ¿Hay alguna intervención más? Como es una acción de cuentas, yo ruego que sean los más breves posibles. No voy a abrir de nuevo polémica porque no serviría de nada. Y además, este tema en concreto interesa poco a los alabrinos. Sí convendrá usted, señor Aledema, que el partido político que uno representa y el grupo municipal sí tienen algo que ver. Igual que teníamos que ver nosotros con el Partido Socialista. Y ya no tenemos nada que ver y por eso decidimos pasarnos al grupo no adscrito. No obstante, nosotros en su momento hicimos una propuesta que ha sido rechazada por el equipo de gobierno, basándose en informe respetable, no lo compartimos, de la secretaria. Nosotros entendemos que nuestra propuesta de cambiar de nombre era totalmente legal porque, entre otras cosas, no se da ese caso en la ley de que un grupo municipal entero abandone las siglas con las que fue elegido. Y por eso entendíamos que era totalmente legal y así seguimos pensándolo que es totalmente legal el cambio de nombre. Bueno, hartos de demorar después de más de un año de solicitud el asunto, preferimos pasarnos al grupo no adscrito y no crear más polémica. Bien, yo lo único que quiero añadir, como aquí se ha hablado del grupo popular, el grupo popular tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo a seguir en el grupo popular en el ayuntamiento. Todo el derecho del mundo. Y si alguien estima que eso no está bien o que no es posible o que legalmente no... Bueno, pues tienen los mecanismos legales para recurrirlo o para hacer lo que quieran. Nosotros no tenemos la misma relación que ustedes tienen con el Partido Socialista. Lo que usted está diciendo de prácticas mafiosas y todo este tipo de cosas que usted está diciendo contra el PSOE, pues son cosas muy duras y muy fuertes. Vaya usted, con lo que usted diga, contra el PSOE, contra personas como Conejo o Heredia, que usted acaba de decir. Esa es su actitud con respecto a un partido político en el que usted ha militado. Bien, y ya no milita. Y ahora ustedes se van al grupo no adscrito. Pues muy bien. Perdón, al aconsejarle no adscrito. Pues muy bien. Nosotros lo respetamos, lo que ustedes quieran hacer. Es una decisión de ustedes, ¿vale? Y no hemos valorado, jamás hemos valorado eso. Nosotros hemos pensado que debemos seguir en el grupo municipal con el que comenzamos esta legislatura y por el que nos presentamos a las elecciones. Y vemos que eso no solamente es lo coherente para nosotros, porque nuestra relación es bien distinta. Es bien distinta. Nosotros ni hemos insultado a nadie, ni se ha expulsado a nadie, ni tenemos la relación que ustedes tienen. Es una relación distinta, ¿vale? Pero independientemente de que las relaciones podían ser las mismas, podían ser las mismas, pero cada uno toma una decisión. Y nosotros hemos decidido, con el respaldo además de 700 afiliados, con el respaldo de 700 afiliados, están estas personas aquí, en el grupo municipal popular. Y además están con el respaldo de 700 personas y con el respaldo de 6.000 votos, ¿vale? Entonces yo creo que ustedes deberían, como mínimo, como mínimo, de respetar nuestra decisión, porque es una decisión nuestra, que nos atañe a nosotros, ¿vale? Independientemente de que mañana, pues este grupo, pues se presente en un grupo independiente, haga un partido local o haga lo que tenga que hacer. Yo creo que son cuestiones nuestras. Y que con el mismo respeto que nosotros le hemos tratado a ustedes, pedimos que se nos trate a nosotros. Y que no se lancen los improperios que usted lanza continuamente a la prensa. Y lo pudimos ver el lunes otra vez. Improperios, insultos, menoscabo al honor y cosas por el estilo. Para hablar de que permanecemos en el grupo popular. Ese es el sistema que usted tiene. Nosotros tenemos otro. Nosotros respetamos lo que ustedes hacen y les pedimos que respeten lo que nosotros hacemos, ¿vale? Se da cuenta de que a partir de ahora los seis concejales del grupo socialista pasan a ser concejales no adscritos a ningún grupo, ¿vale? Por el funcionamiento del pleno, si ustedes van a seguir funcionando así, pues entendemos que uno hable en nombre de los demás. Los vemos perfectos y creo que es lo mejor para todos. Si estiman oportuno. Si estiman oportuno otra cosa, pues hagan ustedes lo que ustedes vean. Hasta ahora aquí eso es lo que se ha hablado y si ustedes estiman otra cosa, pues lo hagan. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo que sí les pedimos es que a partir de ahora, cuando presenten una moción con su nombre y no con el nombre de grupo, porque ya no hay grupo, que si es conjunta se firme por los seis. Si es de dos, se firme por dos. O sea, que se pongan las mociones las personas que intervienen, ¿vale? Porque si no, pues si llega con un nombre solo, en nombre de los demás, sin tener derecho a esa representación, que verbalmente sí estamos dispuestos a aceptarla por el funcionamiento del pleno en el documento, si necesitamos que venga firmada por las personas que suscriban esa moción, por todas, ¿vale? Nos damos por enterados y pasamos al punto siguiente. Proposición de Alcaldía sobre nueva composición de las comisiones informativas. Bien, este punto, como ha sido un punto no distaminado en comisión informativa, pues tenemos que votar la inclusión en el orden del día. ¿Estamos de acuerdo en que se incluye en el orden del día? Pues se aprueba por unanimidad y pasamos a… ¿Quiere? ¿Vale? Sí, sí. Proposición de Alcaldía sobre nueva composición de las comisiones informativas. Esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del ROF, expone al pleno de la corporación la siguiente proposición. Mediante acuerdos plenarios de 28 de junio de 2011 y 14 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la creación y composición de las comisiones informativas de carácter permanente de este ayuntamiento. Mediante escrito de 4 de junio de 2014, los señores miembros del Grupo Municipal Socialista solicitan el pase a la condición de miembros no adscritos a ningún grupo municipal de lo que se ha dado cuenta en la presente sesión. A la vista de la nueva situación derivada de la adquisición de los señores miembros del Grupo Municipal Socialista de la condición de miembros no adscritos, resulta necesario establecer una nueva composición de tales comisiones informativas, al objeto de que puedan desarrollar su función representativa en las mismas condiciones que el resto de concejales de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del ROF. Por lo expuesto, esta alcaldía propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Las comisiones informativas de Hacienda, Cuentas y Personal, la de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente y la comisión informativa sociocultural quedarán integradas por todos los señores concejales integrantes del pleno de la corporación, siendo presididas por el señor alcalde o concejal en quien de leyes. Bien, lo que se ha hecho es, para mantener la proporcionalidad y como a la vista de que lo que quedan son cinco meses para terminar la legislatura, se va a invitar a convocar a todos los miembros de la corporación para que asistan a las comisiones informativas. También eso sirve para paliar de alguna forma el no cobrar, para paliar totalmente el que no se cobra por grupo, ahora pues se tienen unos ingresos más, poco, porque no es mucho lo que se cobra por asistencia, pero se compensa una cantidad con la otra. Esa es la fórmula que hemos buscado y esperamos que estéis todos de acuerdo. Hay más participación en las comisiones informativas y cada persona puede, digamos, votar por sí misma y pronunciarse por sí misma en esas comisiones. ¿Alguien quiere decir algo? Nos damos… Vale, lo votamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Ninguno. Bien, pues son 19 votos a favor y dos abstenciones de izquierda o 18. Pasamos al punto siguiente. Expediente de presupuesto general, plantilla y demás anexos de la corporación para el ejercicio 2015, aprobación inicial. Como es costumbre, pues sí, se tiene un poco más de tiempo para poder debatir lo que suponemos que es el documento más importante, lo que sabemos todos que es el documento más importante de todo un ejercicio. Así que se tiene, digamos, esta presidencia, pues siempre en ese aspecto más flexible, en los tiempos, para que puedan cada uno exponer sus posiciones ante la propuesta de presupuesto del equipo de Gobierno. Dictamente, el Consejo Informativa Ordinaria de Hacienda, Cuentas y Personal celebrará el 12 de enero de 2015. Una vez efectuadas las aclaraciones requeridas por los señores presentes, se somete la propuesta a votación, siendo dictaminada favorablemente por cuatro votos a favor del PP, ningún voto en contra y tres abstenciones, dos del PSOE y uno de Izquierda Unida, de los señores miembros de la Comisión Informativa, por prenderse al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general para el actual ejercicio de 2015, que estará integrado por los siguientes, por el presupuesto del Ayuntamiento, por el presupuesto del Patronato Municipal de Viviendas y por el presupuesto del Organismo Autónomo de Desarrollo Local, FALA. Los resumos de gastos e ingresos de este presupuesto son los previstos en el expediente. El total del presupuesto de gastos son 21.963.076,58 euros y el estado de ingreso es de 22.391.644,34 euros. Segundo, aprobar las bases de ejecución de este presupuesto. Tercero, que se exponga al público el presupuesto aprobado por este ayuntamiento por plazo de 15 días hábiles, mediante publicación de edicto en el volatil oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante este pleno. Este presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición pública no se hubiera presentado ninguna reclamación. En caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolver las reclamaciones que se hayan presentado, otorgando su aprobación definitiva al mismo si lo estima procedente. Igualmente, examinada la plantilla propuesta para el ejercicio de 2015, el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el informe de intervención de fondos, propone, primero, aprobar inicialmente la plantilla de personal para el ejercicio de 2015 y, en segundo lugar, que se exponga al público con los mismos trámites que el presupuesto. Tiene la palabra Toñera Desma, consejera de Hacienda. Hoy se trae a pleno el presupuesto general de la corporación para el año 2015. Es la previsión y el esfuerzo por hacer posible gran parte de las demandas del municipio. Este presupuesto se caracteriza por la austeridad, solidaridad, prudencia y responsabilidad en un periodo de crisis en el cual nos encontramos. Un presupuesto es la estimación anticipada que realiza la Administración de los gastos y de los ingresos que considera necesarios para cumplir con los objetivos que se ha trazado el equipo de Gobierno a lo largo del año. Contamos con un presupuesto del Ayuntamiento en su estado de gastos que asciende a 21.300.000 euros, lo que supone un incremento de 1.700.000 euros respecto al ejercicio 2014, lo que representa un 8,64 más que el año anterior. En cuanto al presupuesto de gastos consolidados, asciende a 21.900.000 euros. El presupuesto de ingresos es de 21.700.000 euros. Estamos ante un presupuesto real y prudente que se incrementa respecto al año anterior un 7,51%. Si nos referimos al presupuesto de ingresos consolidados, este asciende a 22.300.000 euros. El presupuesto consolidado está formado por el presupuesto del Ayuntamiento que totaliza en su estado de ingresos 21.700.000 euros y en el de gastos 21.300.000 euros, por lo que cuenta con un superávit inicial de 384.000 euros. El presupuesto del Organismo Autónomo de Desarrollo Local Fahala que cuenta con un presupuesto de ingresos de 641.000 euros y el de gastos 641.000 euros, por lo cual podemos decir que es un presupuesto que se encuentra en equilibrio. El presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda con un presupuesto de ingresos de 215.000 euros y de gastos de 170.000 euros cuenta con un superávit inicial de 44.000 euros. Así, tenemos un presupuesto consolidado en su estado de ingresos que asciende a 22.300.000 euros y de gastos que asciende a 21.900.000 euros, por lo que el superávit inicial asciende a 428.000 euros. En cuanto a las inversiones, en términos consolidados que se prevén llevar a cabo en el ejercicio 2015, ascienden a 5.174.000 euros, incrementándose en 1.600.000 euros con respecto al 2014, lo que supone un aumento con respecto al año anterior de un 47,5%. La financiación de estas inversiones se llevarán a cabo con recursos de otras Administraciones, 1.900.000 euros, donde destaca la nula aportación de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial con 1.800.000 euros, financiándose la mayor parte de las inversiones con recursos propios, un 42%, que supone una cantidad de 2.183.000 euros. En cuanto a las inversiones más importantes que se van a llevar a cabo, destacar inversiones inmobiliarias, lo que son compras de terreno y demás, sobre todo en la zona del Bajondillo, por 300.000 euros, calle Fuengirola, 277.000 euros, un plan de calles, 300.000 euros, el nacimiento y la recuperación de toda la zona del nacimiento del Chorro, 140.000 euros, 55.000 euros en el parque cementerio, inversiones en el ciclo integral del agua, 75.000 euros, alumbrado público, 50.000 euros, museos, 230.000 euros, acerado carretera de Cártama, fase 2, 280.000 euros, actuación en caminos rurales, 200.000 euros, reforma del edificio centro, 110.000 euros, casa de la cultura de Villafranco, 90.000 euros, plan de ahorro energético, 160.000 euros, nave escuela-taller, 50.000 euros, UE 33 Peñuelas, 444.000 euros, el plan urban para mejora de zona del Bajondillo, 600.000 euros, centro ocupacional, 50.000 euros, iluminación monumental y alumbrado público, 75.000 euros, acerado de Camino Coín, 35.000 euros, acerado carretera de Cártama, tercera fase, 225.000 euros, campo de fútbol, 195.000 euros, carretera de Villafranco, 350.000 euros, y un complemento que hay del plan provincial para acerado carretera de Cártama, en la primera fase, 101.000 euros. Entre ellos, pues también hay que destacar algunas partidas de mobiliario, de informática, de contenedores, temas de movilidad, 125.000 euros, sobre todo para pasos de peatones elevados y demás. Respecto al capítulo 1, se mantiene prácticamente igual que el año anterior, ya que tan solo se llevan a cabo actualizaciones, actualizaciones de antigüedades y trienios, manteniéndose la plantilla fija de nuestro ayuntamiento. En cuanto al capítulo 2, experimenta un incremento de un 6,67%, que se ve compensado con los capítulos, la reducción en los capítulos 3 y 9. Este incremento, este pequeño incremento, proviene sobre todo de los planes de empleo que se están llevando a cabo con otras administraciones, junto a otras administraciones, y de las partidas destinadas a solidaridad social. En el capítulo 3, decir que se ha dotado con las cantidades suficientes para poder garantizar el pago de los intereses de la deuda, también hay que destacar que los costes financieros para el pago de los intereses de la deuda en este año se han reducido de manera importante por la refinanciación del préstamo para el pago a proveedores y la mejora de estas condiciones financieras, pasando en un primer momento, teníamos un interés del 5,57% y actualmente estamos entre el 0,95% y 0,89%. Yo creo que también merece la pena destacar algunos de los datos recogidos en la memoria de alcaldía, que acompaña a este presupuesto, como es que a la fecha de la confección de esta memoria, la encuesta de población activa elaborada por el INE cifra en un 22,34% la tasa de paro en el cuarto trimestre del 2014, frente al 23,67% del tercer trimestre y del 25,65% de hace un año. Con lo que respecta a nuestro municipio, el paro total en el mes de diciembre ascendió a 2,886 personas, frente a las 3,132 que existían en el mes de diciembre del 2013. Por lo cual, vemos cómo estamos ante un descenso anual, tanto a nivel nacional como local, de las cifras del paro. Cabe también destacar la importante bajada de la prima de riesgo de 223 en diciembre del 2013 a 100 en enero de 2015, así como la disminución de los costes de la deuda pública. Decir que estamos ante un presupuesto valiente, pero que a la vez un presupuesto prudente, solidario y responsable, con estabilidad presupuestaria, que consolida y mantiene el empleo, con austeridad en el gasto, mínimo endeudamiento, congelación de impuestos y que, por supuesto, apuesta por los temas sociales. Decir también que el presupuesto, aunque parezca y algunas veces nos quieran hacer ver que es un documento inamovible, no es así. Las modificaciones presupuestarias están recogidas en la ley y dotan al presupuesto de cierta flexibilidad, con el objetivo de que la actividad en la entidad local se pueda adaptar al nacimiento de nuevas necesidades y que puedan surgir en un momento dado. ¿Intervenciones? ¿Quiere de unidad? Bueno, pues voy a intentar a ver si me da tiempo a exponer todo lo que hemos analizado y a las conclusiones que hemos llegado de, como decía al principio el señor alcalde, pues evidentemente… Perdón, perdón un momento, es que hay una enmienda que hay que exponer, que se lo ha olvidado Toña. Por si ahora hacen referencia a ella. Hay una rectificación de errores en la plantilla de personal, que aunque no afecta en ningún caso a los números, pero sí afecta a alguna de las plazas vacantes. Entonces, vamos a incluir esta modificación y decir que donde costa plaza es secretaría vacante debe aparecer cubierta, donde costa plaza intervención cubierta debe aparecer vacante, donde costa como plaza vacante técnico de Administración Especial Economista debe aparecer como cubierta, donde aparece como vacante la plaza de técnico de Administración Especial Ingeniero Agrónomo debe aparecer cubierta, donde aparece vacante la plaza de técnico de Administración Especial Abogado de Administración Especial debe aparecer como cubierta y donde aparece como cubierta la plaza de operario municipal debe aparecer como vacante por jubilación de don Francisco Solano María. Esta es la enmienda que se propone. Hace constar que habíamos detectado lo que pensábamos que eran errores materiales y que se podían corregir fácilmente y no hemos querido esperar lógicamente al pleno. Como decía anteriormente, al principio, efectivamente, el documento que vamos a debatir es el documento más importante que un ayuntamiento debate a lo largo de un año natural, de lo que es un ejercicio económico, puesto que, efectivamente, es donde se plantean cuáles son las grandes prioridades y cuáles son los principios que van a regir el trabajo y la gestión de ese grupo de gobierno. Nosotros, lógicamente, hemos analizado el contenido, hemos intentado ver con la mayor profundidad posible el contenido del mismo y, bueno, pues llegamos a una serie de conclusiones que nos hacen, ya lo anunciamos, que no nos vamos a apoyar, no vamos a votar a favor de este presupuesto porque creemos que es un presupuesto que es mejorable y que no lo consideramos, al contrario de lo que ha explicado la portavoz del Partido Popular, no lo consideramos real. En principio, pues analizando los informes que acompañan y los anexos que acompañan al informe, pues queremos destacar dos cuestiones que se vienen repitiendo año tras año y que desde intervención se hace constancia y una de ellas creo que es de muy fácil solución, ya lo hemos debatido en pleno y creemos que se debe de tomar ya una medida definitiva porque no creemos que se debe de acabar por lo menos este mandato sin que sea definitiva la liquidación de la sociedad de ATV. Ya se ha debatido en pleno, se ha preguntado, se ha explicado y yo creo que si la cuestión es una disparidad de opiniones entre el ayuntamiento y una gestoría, pues a ver quién, pues que se ejerza la función que tengamos y simplemente pues que se obligue o que esa contabilidad se presente para poder liquidar definitivamente ATV. Y otra que creemos muy importante porque también habla de cómo se puede planificar un presupuesto, es la reflexión que hace año tras año el informe de intervención señalando que no se incluyen planes y programas de inversión y financiación a cuatro años. En el informe se destaca que esto sería de mucha utilidad para una mejor planificación y una consecuencia gestión y consecución de los objetivos de inversión y de adecuación financiación. Es decir, nosotros estamos convencidos de que es una forma de evitar las improvisaciones, es una forma de tener una visión mucho más a largo plazo, mucho más a medio y largo plazo, de plasmarla por escrito y no estar pues al albur de las situaciones y los contextos que en cada momento nos puedan llevar a realizar unas inversiones o unas cuestiones u otras, puesto que cuando hay una planificación hay un trabajo previo y hay una visión mucho más de conjunto. Incluso los ciudadanos saben hacia dónde caminamos. Después, bueno, pues lógicamente la ley no permite aprobar un presupuesto sin un equilibrio o sin un superávit. Y nosotros pues tenemos serias dudas de que incluso habiéndose calculado los ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 con criterios de caja, pues se puedan cumplir porque en ese conjunto de los tres primeros capítulos, pues se incluyen una serie de contribuciones especiales que vienen apareciendo de manera histórica en el presupuesto, pero que nunca se terminan de realizar, como son el caso de la Tecnópolis que apareció otra vez como una inversión nueva, como el tema de las urbanizaciones de distintas zonas, que estamos remitidos a una serie de contribuciones especiales que hacen o que tienen que hacer los vecinos. E incluso algunas de las previsiones que se hicieron el año pasado y analizado la ejecución del presupuesto, pues vemos que no se han cumplido, pues no se ha terminado de cumplir o no se ha llegado a los presupuestados en algunas cuestiones, pues como por ejemplo la contribución, hay un déficit en el tema de la tarifa de agua, de la piscina, de los deportes, etc. Por lo tanto, aunque ya nos acercamos, porque ha sido una de las reivindicaciones que hacíamos desde Izquierda Unida, todavía creemos que hay una serie de partidas que se incluyen ahí y que difícilmente se van a cumplir. Por lo que se refiere al tema de la plantilla, pues evidentemente se mantiene la plantilla y se congelan los salarios, obligación y exigencia de los presupuestos generales del Estado. Y que, bueno, pues el tema de la congelación de la plantilla creemos que es un hecho que ni es bueno ni es malo. Es decir, porque realmente decir que se congela la plantilla de trabajadores no quiere decir que no se esté haciendo o no se estén creando puestos de trabajo en el ayuntamiento. Se siguen creando puestos de trabajo unas veces a través de planes como los que últimamente se están incorporando personas que llevan paradas de larga duración y otras veces que se están creando puestos, que se están creando puestos como personal, pero que en contra de lo que establece la legislación y tal y como recoge también el informe de secretaría, no se están contratando ni se están haciendo siguiendo la normativa que en un principio básico de legalidad dice que con carácter general los puestos de trabajo de la administración local deben ser desempeñados por personal funcionario. Por lo tanto, salvo las excepciones que también plantea la ley y que también se recogen, pues vemos que se siguen haciendo contrataciones y que se debería procurar de revisar esa política y hacerlo a través del proceso de oposición y la creación de plazas de funcionarios para que todo el mundo pueda acceder en condiciones de igualdad, de mérito y de capacidad. Después también, bueno, hay una cosa que hemos echado en falta, que es que no se ha consignado ninguna partida para el pago de la parte proporcional correspondiente a los 44 días que recoge de paga extraordinaria, tal y como recoge el BOE de 30 de diciembre. En el BOE de 30 de diciembre del 2014 se recoge la recuperación de la paga extraordinaria de esos 44 días. Entonces, pues no sé, no hay una consignación presupuestaria y creemos que, bueno, pues que se debe de incluir porque realmente es una cosa que está legislada y que debe de recogerse el pago de esa paga de esos 44 días, tal y como está publicado oficialmente. Después, otro capítulo por el que creemos que el presupuesto no es real, pues por el anexo de inversiones. Y si hacemos un análisis del histórico del anexo de inversiones de los últimos años, como aparece también en el presupuesto, pues vemos que año tras año, pues se han ido presupuestando unas cantidades que después no se han cumplido. Por supuesto, en el presupuesto se recoge que se garantizan las partidas suficientes para cumplir la prioridad absoluta del pago de la deuda. Y eso, pues, como otra vez hemos denunciado y tal y como nos opusimos, tal como Izquierda Unida se opuso en el Parlamento en su día, no es más que la consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se firmó por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Aquí tenemos, pues bueno, hay que garantizar, hay que pagar la deuda, evidentemente. Nosotros no decimos que la deuda no haya que pagarla, pero al señalar como prioridad absoluta el pago de la deuda pública, pues estamos privando de que se puedan priorizar otras cuestiones mucho más importantes y relevantes que el pago de la deuda. Lo que decía antes, que nos parece que no son unos presupuestos reales, pues simplemente analizando el anexo de inversiones, pues vemos que en los últimos años el porcentaje de inejecución del capítulo de inversión en el año 2011 fue del 62%, en el año 2012 del 79%, en el año 2013 del 47%, en el año 2014 del 62%. Ahora nos dicen que se va a aumentar el presupuesto de inversiones en un 47%. Nosotros, pues permítanos que dudemos de que con estos datos y con esta evolución, pues difícilmente ese apartado de inversiones se pueda cumplir. En el último año, pues inversiones que estaban previstas, sobre las que estaban previstas, no se han realizado, pues la URE 3B, la Tecnópolis, las obras de acceso al Parque de la Villa, la Rotonda de la Cuesta de Marzo, la Marquesina Parada de los Tasis, la Plaza Mayor de Villafranco, el Plan de Movilidad, la Nave de Agricultura Ecológica, etc. Y de otras partidas, de estas no se ha hecho nada. Y de otras partidas, pues se ha tocado, pero se ha hecho una mínima parte. Por lo tanto, tenemos dudas, tenemos dudas de que ese anexo de inversiones se pueda cumplir y que sea real. Después, ya están, tenemos algunas cuestiones. ¿Ya están garantizados los, el plan de la Diputación? Pues bien, si están garantizados, pues nos alegramos por parte de que haya colaboración. Pero también queremos destacar que el hecho de que la Diputación colabore en el anexo de inversiones y que no estén confirmadas o no se hayan confirmado algunas subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, eso no significa que la Junta de Andalucía no colabora con el ayuntamiento, tanto en el PATRICA, es decir, en las aportaciones que hace la Junta, como en otras muchas, en otras muchas, no inversiones directas, pero sí en otros servicios. Por ejemplo, los servicios sociales comunitarios, que es un convenio entre la Consejería y el Ministerio, familias con menores, que son 88.000 euros, ayudas económicas a familiares, 20.000 euros, servicios de dependencia, consejería, 295.000 euros, convenio de escuela infantil, que está pendiente de firmar, 177.000 euros, convenio para el organismo autónomo FAALA, 85.000 euros, y centro de atención infantil, 14.000 euros. Es decir, simplemente recordarlo porque que una Administración no colabore en una parte del presupuesto, pues evidentemente no significa que no colabore, lo mismo que el Gobierno Central no colabora en el anexo de inversiones, tampoco lo hace la Junta de Andalucía, pero tanto del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía, llegan fondos que se destinen a otra cosa. Eso es un tema completamente distinto. Después, otras dudas que nos surgen del anexo de inversiones, pues bueno, ¿por qué se siguen incluyendo inversiones por valor de 800.000 euros que no se han ejecutado en años anteriores ni creemos que se vayan a ejecutar? Nos alegramos, nos alegramos de verdad, que se recoja la obra en la carretera de Villafranco, aunque ahí tenemos una cuestión. Al Ayuntamiento iniciar o planificar estas obras, estamos ya reconociendo la propiedad municipal, porque ahí hay una duda legal sobre la propiedad de la carretera. ¿Estamos asumiendo definitivamente que es propiedad del Ayuntamiento o es que ya se han dado algunos pasos legales para hacer el cambio, como otras veces se ha comentado en el Pleno? Por lo tanto, de este anexo de inversiones, pues dudamos, dudamos mucho, que teniendo en cuenta la evolución de los últimos años, se pueda cumplir todo lo que en su primera intervención se nos ha comentado. Sí, yo solamente responderle a una pregunta que acaba de hacer, que lo de la carretera de Villafranco es que la carretera de Villafranco es de la Junta de Andalucía hasta que llega a Villafranco. Desde la carretera que viene desde Coim a Cártama, desde la rotonda esa que hay hacia Villafranco, está matriculada a la Diputación Provincial, ¿vale? Pero todo es una realenga que pertenece, todas las realengas pertenecen a la Junta. Y la segunda parte, digamos, desde la rotonda de la carretera Coim a Cártama hasta Villafranco está matriculada a nombre de la Diputación. La parte desde Alaurín hasta esa rotonda está en trámite de matriculación por parte de la Diputación también, para hacerse cargo de los gastos de mantenimiento, ya que la Junta no se hace cargo de esa carretera de forma, digamos, desde tiempo inmemorial. No se hace cargo. Entonces, la Diputación se ha hecho cargo de una parte y esperemos que pronto se haga cargo de la otra. Pero la cantidad que aquí ponemos es para una inversión en un tramo de la carretera, que es la parte, digamos, que baja al río yendo hacia Villafranco. Hay un tramo de la carretera que no es realenga y que es propiedad municipal. Y ahí es donde se va a hacer la actuación principal de estos fondos. O sea, es del ayuntamiento. Esa parte, o sea, todo el tramo de la carretera, cuando llegamos a la bajada hacia el río, la desviación esa que hay, esa desviación es municipal, propiedad municipal. Por eso, ahí es donde vamos a intervenir. Aparte de arreglar algunos baches grandes y demás que hay a lo largo de la carretera, eso sí, también se va a hacer. Pero, básicamente, el destino de este fondo va para el tramo que podemos hacer, que es municipal. ¿Vale? Solamente era para aclarar la pregunta que acaba de hacer. ¿Quién va a intervenir, señor Bermúdez Bertrón? Bien, el año pasado nuestro grupo municipal felicitó al equipo de gobierno por la elaboración de los presupuestos para el año 2014 y unos presupuestos que consideramos en su día razonables y los más realistas que se habían presentado en este ayuntamiento en los últimos ocho años. Estas mismas felicitaciones las podríamos reiterar este año respecto a los presupuestos para el año 2015 y por los mismos motivos que lo hicimos en 2014. Es decir, en primer lugar, porque, como indica el interventor en su informe, los ingresos están presupuestados casi con criterio de caja de 2014. Es decir, para que nos entendamos, que se han presupuestado en 2015 casi los mismos ingresos que se percibieron en 2014. Un criterio y una decisión sensata que nos permite hoy presentar unos presupuestos más realistas a los que venía siendo habitual en los últimos años. En segundo lugar, porque se ha moderado sensiblemente el gasto de este ayuntamiento en casi todas las partidas. Y en tercer lugar, porque hemos abandonado el plan de ajuste al que estábamos sometidos por el Gobierno de España y hemos podido negociar un préstamo más ventajoso para la refinanciación y cancelación total de la deuda con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores. Nuevo préstamo que supone un ahorro considerable para este ayuntamiento y nos permite tener mayor margen de maniobra. Sin embargo, estos presupuestos para 2015 adolecen de demasiadas lagunas, tanto en las formas como en el fondo, para que podamos aprobarlos hoy. Cabe indicar en este sentido que si la situación económica de nuestro ayuntamiento, de la que tanto alardea este equipo de Gobierno, es mejor y está más saneada que hace tres años, es fundamentalmente por la conjugación de tres factores. Primero, hay que reconocerlo, ya lo reconocimos el año pasado, por las medidas adoptadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De no haber sido por las ayudas del Estado para el pago a los proveedores o por las medidas de ajuste y límites de gasto establecidos por el Gobierno de España, este ayuntamiento se encontraría hoy en una situación mucho más difícil y con una deuda probablemente desbocada. Segundo, por la brutal subida del IBI, o contribución, que se ha producido en los últimos tres años en nuestro ayuntamiento. subida de la que son responsables tanto el Gobierno de España como este equipo de Gobierno y que ha supuesto un incremento muy importante en los ingresos del Ayuntamiento de la Vila y Grande. Es decir, que gran parte del saneamiento de nuestras cuentas se ha hecho a costa de los ciudadanos que han tenido que sufrir una importante subida de impuestos en unas condiciones económicas ya de por sí muy difíciles. Y tercero, porque este ayuntamiento ha saneado sus cuentas a costa de invertir, como así lo demuestra la evolución de las inversiones en los últimos cinco años. Según consta en la información elaborada por la intervención, en 2010 se presupuestaron más de ocho millones de inversiones y solo se llevaron a cabo cuatro millones. Es decir, que el 48% de las inversiones no se realizaron. En 2011 el 62% de las inversiones presupuestadas nunca se realizaron. En 2012 el 79% de las inversiones que este equipo de Gobierno había presupuestado nunca vieron la luz. En 2013 dos de cada tres inversiones previstas por el Ayuntamiento no se realizaron. Y por último, en 2014 apenas se han llevado a cabo un 32% de las inversiones previstas inicialmente. Es decir, un millón 151.856 euros con 81 céntimos se han invertido de los tres millones 508.262 euros con 82 que se presupuestaron inicialmente. Para este año se presupuestan 5.174.609 euros con 86 céntimos en inversiones. Y no nos cabe duda que a pesar de estar en un año electoral volverán a incumplirse las previsiones del equipo de Gobierno. Entre otras cosas porque de esos 5 millones que están previstos para inversiones 1.082.600 euros de esas inversiones depende de contribuciones especiales que en las circunstancias actuales veo difícil que se les pueda exigir a los vecinos. Y 1.908.700 euros depende de subvenciones de distintas administraciones fundamentalmente la Diputación Provincial algunas de ellas que ni siquiera han sido concedidas como indica el propio interventor en la página 13 de su informe. Es decir en resumidas cuentas que este equipo de Gobierno infla deliberadamente las inversiones presupuestadas y al final es incapaz de llevarlas a cabo y por lo tanto de invertir en nuestro pueblo. y ya sabemos que un pueblo que no invierte difícilmente puede progresar crear empleos y riquezas. Hay además otros elementos del presupuesto de 2015 que hacen imposible nuestra aprobación. En primer lugar la evolución del gasto corriente el único apartado en el que teníamos que establecer medidas de ahorro de hecho el plan de ajuste que elaboró el Ministerio de Hacienda para nuestro Ayuntamiento establecía la prioridad de reducir el gasto corriente y sin embargo el gasto corriente municipal se va a incrementar este año en un 6,67% Es decir que este equipo de Gobierno ha sido incapaz en estos años de tomar medidas de ahorro en materia por ejemplo de ahorro de luz de agua de optimización de los servicios municipales de adquisición de material etcétera etcétera en definitiva todo lo que hace el gasto corriente de un ayuntamiento y no lo ha hecho porque ha pasado de las indicaciones del Ministerio de Hacienda que le aconsejaban recurrir al procedimiento de la contratación pública para abaratar coste y ha preferido seguir contratando a dedo para favorecer unos pocos en definitiva ha preferido aumentar el gasto corriente antes que invertir en el pueblo y segundo lugar pasando evidentemente del error bastante grave que supone no haber actualizado la plantilla que se adjunta a este a este presupuesto porque evidentemente hemos visto que había esa plantilla era más bien de 2013 que del año 2015 pasando de eso consideramos gravísimo que la situación de la plantilla de trabajadores municipales que es en este momento de 239 trabajadores pues de esa plantilla de 239 trabajadores 162 son puestos vacantes es decir que 162 trabajadores del ayuntamiento sin contar los otros muchos más de un centenar que son contratados y no están en la plantilla dependen solo y exclusivamente para trabajar de la buena voluntad de este equipo de gobierno y concreto de Juan Martín Cero que buena manera de controlar y manipular a su antojo una población y asegurarse en un terreno que no interesa a nadie nada más que a usted en la línea suya de insultos y de personalizar las cosas se ha pasado usted ya del tiempo correspondiente se ha pasado usted cuatro minutos ¿vale? pero además se está pasando usted ya dos minutos me parece que son dos y pico con respecto a los demás así que por favor o dice usted cosas interesantes que interesen a todos ¿eh? o vaya a terminar he terminado me queda una frase y yo considero que es bastante interesante lo que estoy diciendo decía que era una buena manera de controlar y manipular a su antojo una población y asegurarse un voto cautivo muy útil para ganar las elecciones por todas esas razones nuestro grupo municipal votará en contra de estos presupuestos ya lo que faltaba lo que faltaba es que insultara usted también a todos los trabajadores de este ayuntamiento es lo que le quedaba ya eh Toño y la vez me tiene la palabra bueno decir al concejal de Izquierda Unida que estamos convencidos que todo es mejorable y con esa actitud es con la que trabajamos todos los días con la de poder mejorar pero que usted diga aquí que una de las razones por la que usted no aprueba un presupuesto para un municipio como el nuestro de 21 millones 700 mil euros del ayuntamiento aparte organismo autónomo y patronato municipal de la vivienda porque no se ha llevado a cabo una liquidación de la sociedad Laurín Televisión de verdad es que me parece como poco bochornoso me parece bochornoso que usted esté privando de 21 millones de euros porque no se liquide una sociedad que está pendiente de una documentación que ya ni siquiera está en una asesoría se está ultimando en el ayuntamiento esa documentación que no afecta en absoluto al presupuesto que no afecta en absoluto a nada porque esa sociedad ya no está funcionando y la verdad es que me parece no sé asombroso y decirle que usted habla que no tenemos previsión de inversiones para cuatro años y quien le ha dicho a usted que no tengamos previsión de inversiones para cuatro años a lo mejor tenemos para cuatro años o para más de cuatro años por supuesto que tenemos previsión lo que pasa que nosotros no estamos obligados a recoger en el presupuesto la previsión de inversiones de este equipo de gobierno y usted habla de que las inversiones se han puesto pues inversiones que no se llevan a cabo usted se imagina si nosotros no hubiésemos recogido aquí la tecnópolis que ustedes tanto critican pues hubiesen dicho y aquí que si hemos desistido que si era un proyecto fantasma que si no lo vamos a llevar a cabo todos sabemos que la tecnópolis ha venido varios años en los presupuestos que la situación económica no ha sido no ha hecho posible que podamos iniciar eso que se ha ido trabajando en lo que es toda la documentación y que ahí está ahí está para en el momento que se pueda iniciar pues iniciarlo también vinieron algunos años las Malvinas y se terminaron las Malvinas por eso también viene la UE33 y seguramente pues que se podrá hacer igual que se han hecho otras otras inversiones de nuestro ayuntamiento pero decirle que ustedes hablan que las inversiones no son reales que pero vamos a ver yo es que de verdad yo es que no sé yo tengo aquí los datos yo tengo aquí los datos de ejecución de presupuestos y es que la verdad es que yo no sé dónde miran ustedes los datos no lo entiendo el señor Bertrón sí porque él ha venido hoy con la canción de vamos a contar mentiras traslarar y nos ha soltado todas las que todas las que le ha dado tiempo en el tiempo que le han dado todas esas nos las ha soltado pero yo no solo voy a mirar hacia atrás cuatro años sino voy a mirar hacia atrás seis años en seis años este ayuntamiento ha invertido 33 millones de euros cuando solo había presupuestado 29 millones de euros es decir ha adjudicado tres millones de euros más de los que había presupuestado y ustedes podrán decir que este equipo de gobierno lo hace bien lo hace mal que no les gusta lo que hace que lo hacemos fatal que les caemos muy mal pero que este equipo de gobierno y que este ayuntamiento en los últimos 14 años no ha sido un ayuntamiento inversor eso no lo pueden decir eso no lo pueden decir y si lo dicen es que ustedes no viven en Alaurín y ustedes no han visto cómo Alaurín ha evolucionado y cómo se ha invertido de una manera importantísima en nuestro pueblo ya le digo que en tan solo seis años se ha invertido 33 millones de euros y siempre hemos presupuestado de una forma realista y con una clara vocación inversora siempre se ha presupuestado de esta manera además el ahorro de este equipo de gobierno la austeridad de este equipo de gobierno ha hecho posible el poder financiar las inversiones con recursos propios que muy pocos ayuntamientos pueden financiar las inversiones con recursos propios en cuanto a la deuda nosotros no tenemos ese problema de pago de deuda usted habla de que hay que consignar antes que nada para la deuda y que eso no nos permite llevar a cabo otras necesidades otras prioridades para nada si nosotros la deuda que tenemos la deuda que tenemos hoy estamos muy por debajo de los límites establecidos y nosotros a 2015 hoy tenemos prácticamente la misma deuda que teníamos en 2009 prácticamente la misma deuda después de todos estos años de inversiones que se han llevado a cabo en nuestro municipio después de todos estos años de inversiones tenemos la misma deuda donde también las condiciones financieras se han mejorado muchísimo a lo largo de este año y usted aquí querrá decir que la Junta de Andalucía da muchísimo dinero a nuestro ayuntamiento que hace una labor importantísima mire usted la Junta de Andalucía simplemente cumple estrictamente y no siempre con lo que le obliga la ley la Junta de Andalucía tiene competencias que tiene que asumir competencias que son obligatorias por eso nos da el dinero que nos paga igual que el gobierno tiene las aportaciones del Estado está la aportación de la comunidad autónoma pero si es que eso es obligatorio por ley es que no hay ni una subvención que la Junta de Andalucía dé que no sea obligatoria mire usted ahí tenemos el centro de atención temprana o el centro ocupacional donde nos hemos visto que este ayuntamiento ha tenido que adelantar incluso un año de pagos donde llevábamos atrasados los pagos casi un año en atención temprana y seis o siete meses en el centro ocupacional si siempre tiene que estar el ayuntamiento apoyando a la Junta de Andalucía en esas obligaciones que no es capaz de asumir si tenemos estamos atendiendo a 50 niños en atención temprana con unas plazas municipales porque no quieren concertar más plazas si tenemos un centro de un centro de estancia de una pendiente de abrir que va a asumir el ayuntamiento o que se va a abrir de una manera u otra pero que la Junta de Andalucía no quiere asumir esas plazas si tenemos un centro ocupacional donde siete plazas ya ha asumido el ayuntamiento para que puedan estar niños de nuestro municipio o personas de nuestro municipio con discapacidad porque la Junta no tiene medios para no tiene medios porque está en la ruina porque cuando llega un momento de crisis como el que se ha vivido o el que se está viviendo hay que priorizar y la Junta pues tiene unas prioridades y unas cosas a las que nunca va a renunciar y nosotros nuestro ayuntamiento pues sí ha renunciado a cosas que la Junta no quiere renunciar ellos quieren renunciar a temas de sanidad a temas sociales lo que pasa es que esa bandera la llevan muy bien y ustedes ahora ustedes siempre han criticado eso Izquierda Unida porque ustedes también están gobernando pero han llegado al Parlamento han pisado alfombras y se han olvidado se han olvidado de los temas sociales de la sanidad de los discapacitados la alfombra y el coche oficial trae esas cosas y después decirle al portavoz del Partido Socialista que bueno al señor Bermúdez Beltrón disculpe usted decirle que la subida del IBI mire usted eso es incierto eso es incierto nosotros hemos subido el IBI de manera prácticamente nuestro ayuntamiento es el ayuntamiento que tiene los impuestos más bajos de la provincia el IBI más bajo de la provincia usted me gustaría que me dijese qué ayuntamiento porque hay una parte del IBI que estableció la subida del gobierno qué ayuntamiento ha renunciado a eso o ha tomado medidas para paliar eso ninguno 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 y nosotros este año este año se han se ha congelado todos los impuestos y todas las tasas y a pesar de eso somos un ayuntamiento que somos capaces de invertir con recursos propios un 42% de las inversiones usted dice que aquí no se ha hecho nada que no se ha hecho nada que no se ha invertido yo seguramente es que usted a lo mejor no vive aquí o cuando sale a la calle se tapa los ojos porque no quiere ver lo que hay en la calle que me da la impresión yo creo que usted no tendría la actitud que tiene si usted viese la realidad después en cuanto al capítulo 2 decirle que ese pequeño incremento del 6% es debido a los planes de empleo y que creo que usted debería de no insultar a los trabajadores de nuestro ayuntamiento diciendo que se han contratado a dedo diciendo usted sabe que existe una bolsa de trabajo que es por donde se hacen se llevan a cabo esas contrataciones hay muchas personas necesitadas esperando un puesto de trabajo del tiempo que sea y usted viene aquí a decir que están contratados a dedo como que eso es algo que no importa si trabajan si no trabajan creo que usted como concejal de este ayuntamiento nuestros trabajadores deben usted les debe un respeto y creo que es por lo que debería empezar pero tampoco me extraña porque ustedes ya vinieron aquí con mociones para despedir a trabajadores entonces tampoco eso es algo que a nosotros nos extraña por favor izquierda unidad bien bueno nosotros cuando analizamos los informes pues bueno evidentemente la labor de la oposición es poner poner en poner encima de la mesa aquellas cuestiones que son mejorables no sé si es que ha tomado usted la opción de ante una situación que viene recogida en un informe pues hacer el calificativo y ponerlo en primer lugar como la única razón por la que nosotros vamos a votar en contra de este presupuesto evidentemente nosotros no vamos a votar en contra de este presupuesto porque la sociedad de ATV no se haya liquidado pero creo que también ha pasado el tiempo suficiente como para que la sociedad de ATV se liquide pienso entonces simplemente recogíamos esa recogíamos esa situación porque además es una situación que afecta al presupuesto y afecta a las cuentas generales del ayuntamiento porque ya de hecho la última cuenta general del ayuntamiento se aprobó sin que estuviese liquidado sin que estuviese liquidada la sociedad por lo tanto yo creo que simplemente es una cosa que no se ha hecho que ustedes han explicado que era por una cuestión de disparidad de opiniones pero vaya que no es la única razón es decir que si el presupuesto no hubiese convencido y ATV no estuviese disuelto pues hubiésemos votado que sí el presupuesto eso no tengo usted la más ligera duda la cuestión es la siguiente nosotros los datos usted ha dicho ¿de dónde sacamos los datos de los informes? y además es un dato que yo no lo sabía y lo consulté y resulta que es que las exigencias del ministerio pues obligan a que los informes de intervención aparezcan los datos de inejecución del presupuesto y viene el histórico y lo están aquí están aquí es decir desde el 2011 ¿cuál ha sido el nivel de inejecución de los siete capítulos de los presupuestos? tanto de entonces está aquí es decir nosotros no nos hemos inventado nada es decir están en los informes que evidentemente se ha invertido en el pueblo sí claro que se ha invertido es decir yo no voy a negar que se haya invertido que nosotros hubiésemos invertido de otra manera pues también por eso cada uno defendemos una postura distinta y no por eso como otras veces hemos comentado y otras veces hemos debatido no por eso unos sean los que más quieran al pueblo y otros los que menos quieran al pueblo es decir simplemente que tenemos visiones completamente distintas que tenemos maneras distintas de entender cómo se podría gestionar un ayuntamiento que ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo y lo ejercen y me parece perfecto es lo que les corresponde es la situación en la que la voluntad del pueblo los ha puesto pero también nosotros tenemos la legitimidad para plantearle y decirle mire usted las inversiones que realizan las realizan de una manera que a nosotros no nos convence y las inversiones que presupuestan no se cumplen porque es que están ahí es decir se presupuesta y se anuncian inversiones por encima de lo que está presupuestado después yo no voy a ahorrar ni este grupo municipal va a ahorrar ninguna crítica a la Junta de Andalucía no lo habíamos hecho cuando estaba gobernando solamente el Partido Socialista y no lo vamos a hacer ahora porque esté gobernando Izquierda Unida es decir hemos preguntado en este pleno por las partidas que la Junta de Andalucía no tenía no había cumplido lo único que también creo que es de creo que en una explicación de un presupuesto pues explicar lo mismo que podría haber explicado los cuatro millones no sé cuántos millones de euros que corresponden a las participaciones de impuestos del gobierno central yo creo que el pueblo tiene que saberlo porque al final si es de participación en los impuestos estatales si es de los impuestos de la Junta de Andalucía si es de la diputación al final es de todos los vecinos porque son todos los vecinos todos los ciudadanos los que pagan sus impuestos y los que después se reparten por lo tanto yo no voy a ahorrar ninguna crítica y si esas cuestiones la Junta de Andalucía no las cumple pues es denunciable y yo no voy a defender aquí a la Junta de Andalucía ni antes lo hemos defendido ni ahora porque Izquierda Unida esté y por supuesto tampoco como tengo coche oficial pues no tengo ningún problema y para terminar ya y la segunda parte de mi conclusión yo añadiría como conclusión bueno pues que estos presupuestos evidentemente nos plantean una bonanza en la situación económica de nuestro pueblo es verdad que hemos salido del plan de ajuste pero yo añadiría una cuestión que que es muy importante para señalar por qué hemos salido del plan de ajuste porque esta situación y es el sacrificio que han hecho los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento acabamos de decir que se congela la plantilla pero es que también se le dejar a todos los trabajadores del ayuntamiento se les rebajó su salario se les congelaron su sueldo y todo eso no por culpa del equipo de gobierno evidentemente sino por culpa de las exigencias y las obligaciones del gobierno central por lo tanto además del esfuerzo y de la presión fiscal como ha señalado el compañero del grupo socialista y o no ha escrito perdón y de las aportaciones del gobierno el esfuerzo también y el sacrificio de todos los trabajadores durante estos años desde el año 2011 y después también recordar una cosa y ahí quiero hacerle un matí a lo que ha dicho el compañero Anthony algunos planes y algunas y algunas algunas ayudas del gobierno central eran caramelos envenenados porque hace unos cuantos plenos aprobamos una revisión del préstamo para el pago a proveedores porque los intereses que pusieron al principio yo creo que eran casi de usura porque lo comentamos aquí porque nos obligaron a hacer un préstamo para el pago a proveedores con un crédito que ya no podíamos negociar con ningún banco a un impuesto cuando ese mismo dinero lo estaba comprando el banco que fuera al no sé al cero y pico o al 1% de interés por lo tanto muy bien sí nos han ayudado pero algunas veces nos han ayudado de tal manera que era un caramelo envenenado una soca al cuello y se han dado cuenta y han rectificado y cuando llegó la rectificación lo apoyamos porque es que no era no era de recibo que el mismo gobierno prestara ayudar a los ayuntamientos a pagar a los proveedores pero con un préstamo y que ahí los únicos que se han beneficiado además de los proveedores que han cobrado su factura han sido los bancos y gracias a Dios que se ha revisado y hemos podido negociar con los bancos y después bueno pues la bonanza económica de la que se habla en la memoria de alcaldía bueno pues es una situación y una previsión económica que nosotros creemos que a nivel general a nivel nacional pues no sé si es una bonanza con los pies de barro o es una o es un espejismo pero los datos de otras de otras instancias y los informes de otros organismos nos indican que sí que podemos estar estabilizando al la situación económica pero no estamos recuperando es decir no se está recuperando todo el camino y todo el espacio que tenemos perdido por lo tanto esperemos que no solamente se estabilice sino que se pueda empezar a recuperar aunque dudamos y bueno pues las razones por las que nos vamos a votar los presupuestos además de todo por lo dicho pues es que también no están creemos que nosotros tenemos que seguir defendiendo que los presupuestos se hagan de otra forma nosotros venimos apostando desde hace mucho tiempo por porque sean unos presupuestos que se elaboren de manera participativa evidentemente en su concesión de la gestión política no entra no entra a hacer unos presupuestos de esta forma me parece muy digno es decir nosotros si apostamos por una elaboración participativa una elaboración real con una participación real como no estamos gobernando no lo podemos hacer pero podemos reivindicarlo para que se prioricen para que se prioricen las necesidades dicen que son unos presupuestos respetuosos con el medio ambiente bueno hay ahí una partida de ahorro energético pero bueno pues respetuoso con el medio ambiente sería hablar de depuración de agua sería hablar de impulso a las energías alternativas y renovables se habla del bienestar de los vecinos echamos en falta un plan integral y definitivo de eliminación de barreras arquitectóricas empezando por este edificio pero no solamente en determinadas zonas del pueblo sino en todos los barrios y se habla de unos presupuestos que son solidarios termino ya son solidarios pero nosotros creemos que además de la inversión que viene recogida y que ojalá se cumpla como la carretera en la zona del Bajondillo pues que se hubiese hecho una distribución una distribución entre las distintas zonas del pueblo atendiendo a aquellas que están más con más deficiencia señor Bermudia Bertram bien empezaré por contestar a la señora Ledesma señora Ledesma permítame que dado su historial me crea más mucho más a los informes de la intervención que a usted cuando habla de inversiones y de situación financiera del del ayuntamiento si usted piensa que estoy mintiendo cuando adelanto los datos de inversiones entonces entiendo que tiene usted un verdadero problema con el interventor y le recomiendo que hable directamente con él y deje de engañarnos con datos falsos como parece que tenemos porque todos los datos que he dado salen de este ayuntamiento están firmados por el interventor actual y creo en su buena fe si realmente el interventor actual se plantea engañarnos pues está entrando usted en un juego otra vez muy peligroso de acuerdo tenemos aquí el interventor y si usted lo que quiere es forzarme a que él tenga que intervenir aquí para responder a lo que usted está diciendo no lo voy a hacer porque ya sé de su estrategia y su táctica entonces yo le ruego que sea usted respetuoso por favor sea usted respetuoso no usted no está siendo respetuoso usted está diciendo que aquí se están haciendo informes falsos y eso no se lo voy a permitir no se lo voy a permitir así que por favor vaya usted a lo que interesa a lo que interesa al municipio lo que interesa es que me está diciendo que yo estoy diciendo mentiras sobre la situación económica y yo digo que me estoy basando en informes de la intervención bien no quiero volver a incidir en lo que ya se ha dicho anteriormente pero sí reafirmar que el saneamiento de las cuentas municipales se debe exclusivamente a tres factores a las medidas impuestas por el ministerio de hacienda a la importante subida del IBI que se ha producido en los últimos tres años ahora me dice la señora Ledema que no se ha producido su vida en el IBI será su IBI porque el de todos los demás ciudadanos de la orina le ha subido y bastante a propuesta o por medidas del gobierno central y por subidas impulsadas por este equipo de gobierno y también se ha saneado a costa de invertir en nuestro pueblo en los últimos años y ahí están los datos no lo voy a repetir de de no cumplimiento de incumplimiento de las inversiones presupuestadas y el saneamiento como decía antes no se ha producido por las medidas de ahorro de este equipo de gobierno que ha sido incapaz de controlar el gasto corriente municipal y prueba de ello es lo que decía anteriormente que este año va a subir un 6,67% porque este equipo de gobierno prefiere contratar a dedo para beneficio de unos pocos y antes que recurría al procedimiento de la contratación pública que abarataría en mucho los costes para este ayuntamiento me reafirmo también en la situación de precariedad laboral que tiene más de un 70% de los trabajadores de este ayuntamiento y que este gobierno ha utilizado y sigue utilizando como voto cautivo para perpetuarse en el poder con esto no estoy insultando a ningún trabajador como indica Juan Martín Serón o Antonio Ledesma todo lo contrario denuncio y defiendo la situación de precariedad en la que se encuentra una plantilla de 239 trabajadores municipales no puede tener 162 vacantes eso es una realidad y por último quiero hacer hincapié en la falta de proyecto político y visión de futuro que tiene este equipo de gobierno para nuestro pueblo como bien indica el interventor en su informe se echa en falta en estos presupuestos como en los anteriores se venía reflejado también la inclusión y cito textualmente de planes y programas de inversión y financiación que para un plazo de cuatro años pueden formular los municipios desde esta intervención se destaca la utilidad que tendrían su confección para mejor planificación una mejor planificación y en consecuencia gestión y consecución de los objetivos de inversión y su adecuada financiación es decir en palabras muy sencillas que este equipo de gobierno actúa a salto de mata sin ningún tipo de previsión ni proyecto a medio y largo plazo para este ayuntamiento en definitiva no tienen ustedes visión de futuro para la OEA si acaso se les puede reconocer visión de futuro con el proyecto de la Tecnópolis y el arreglo del camino de las Peñuelas que llevan cinco o seis años presupuestados y se están demorando tantísimo en el futuro que no estoy seguro de que lleguemos a verlo alguna vez la realidad es que este presupuesto es un fiel reflejo de lo que han sido como equipo de gobierno a lo largo de estos 14 años un equipo de gobierno sin proyecto político para el pueblo un equipo de gobierno en el que ha primado más la ambición personal que el interés del pueblo un equipo de gobierno que se ha limitado a gestionar el gasto corriente a hacer un parquecillo por aquí a hacer un parquecillo por allá a construir algún edificio resultón pero ¿dónde están los grandes proyectos para la OEA? esa es la pregunta que yo le hago a este equipo de gobierno ¿cuántos metros cuadrados de suelo industrial ha creado este equipo de gobierno? cero en 14 años ¿cuántas medidas han adoptado en los últimos 14 años para diversificar la economía de nuestro municipio y reducir la dependencia de la construcción? ninguna ¿cuántas medidas han adoptado en estos presupuestos para dinamizar el comercio local? ¿cuántos euros están dedicados a dinamizar el comercio local? cero euros ¿dónde está la partida para realizar la compra del solar del cine María Cristina que se comprometió el año pasado que se iba a comprar antes de final del año 2014 sigue sin habiendo partida porque si la partida que usted tiene para comprar el solar del cine María Cristina es la de 300.000 euros para adquisición de solares creo que le va a venir muy corto esos 300.000 euros para comprar ese solar además acaba de decir que es para compra de solares en el Bajondillo y así podría seguir hasta mañana o incluso la semana que viene la realidad es que nuestro pueblo necesita unos presupuestos mucho más ambiciosos y por eso vamos a votar en contra lo primero que le voy a aclarar es de donde salen los datos los datos salen ¿ustedes ven? estos son documentos municipales estos son documentos municipales no lo que usted dice estos seguramente usted mirará en la columna que no es seguramente yo no le digo que usted esté diciendo mentiras no le digo seguramente es que no sabe seguramente es que no sabe y podría usted por lo menos preguntar el año 2009 en el año 2009 nos hemos remontado al 2009 porque sabíamos de la letanía que venían ustedes a mantener hoy aquí en el año 2009 se presupuesta se presupuesta 6 millones 570 mil el año 2009 se adjudica 12 millones 184 mil en el año 2010 7 millones de euros se adjudica 11 millones 300 mil en el año 2011 5 y aquí se hacen un poco menos 4 millones 300 y así sucesivamente si sumamos el presupuesto si usted sabe interpretar mínimamente los presupuestos si sumamos lo presupuestado lo presupuestado son 29 millones 539 millones 539 mil euros si usted tampoco presta atención pues tampoco se enterará porque en fin usted va a lo suyo a lo que usted tiene metido en la cabeza a decir y punto pero no a escuchar a los demás nosotros le hemos ido con todo respeto y pedimos el mismo respeto 29 millones 500 mil euros se ha presupuestado desde el año 2009 hasta el año 2014 ¿vale? sin incluir este año y se han adjudicado 33 millones quiero decir que se ha adjudicado un 11% más ¿por qué? porque muchos presupuestos muchas cantidades que se establecen en los presupuestos no se invierten en ese año se invierten al año siguiente o al otro ¿vale? o al otro o al otro hay veces que una partida puede estar varios años pregúntele usted a la Junta de Andalucía que es experta en eso es experta en eso ¿eh? nosotros ¿por qué incluimos en los presupuestos cantidades por ejemplo la Tecnópolis? ¿por qué no queremos renunciar a ese proyecto? si después no se ejecuta si no se ejecuta pues sí lo intentaremos al año siguiente pero que no sea porque el Ayuntamiento desiste de su ejecución ¿qué importancia tiene eso? ninguna lo importante es lo que se ha invertido de forma absoluta al final y le digo que desde el año 2009 hasta 2014 se han invertido 33 millones de euros por favor ¿pueden ustedes hablar que el Ayuntamiento de Alaurín no es un Ayuntamiento inversor en plena crisis con 33 millones de euros? por favor que hayamos presupuestado algún año más de lo que después se ha invertido pues puede ocurrir claro que puede ocurrir ¿por qué? porque por ejemplo la Tecnópolis se habla con los vecinos y los vecinos dicen no queremos gastar ahora dinero porque eso son cuotas urbanísticas ¿por qué? porque las cosas no están para pedirle a los vecinos cuotas urbanísticas y sencillamente pues se deja pendiente para el año siguiente y este año otra vez tenemos interés en hacer la Tecnópolis en comenzar las obras también le podríamos decir a la Junta por qué ha tardado más de tres años en calificar el suelo más de tres años la Junta esa parte yo creo que también la deben de asumir ustedes el tema del comercio local por favor que se diga que aquí no se han tomado medidas con el comercio local desde los presupuestos municipales y aquí tengo que decir que la Junta nos ha ayudado muchísimo en ese sentido al César lo que es del César ¿cuántas inversiones se han hecho en el municipio de urbanismo comercial? ¿cuántas se han hecho por todo el pueblo que reuniera las condiciones para el urbanismo comercial donde había una parte que aproximadamente el 50% ponía la Junta y el 50% el ayuntamiento ¿cuántas plazas se han arreglado comerciales? ¿cuántas calles se han arreglado? ¿cuántos edificios públicos se han puesto en marcha en sitios que estaban digamos degradados o que estaban olvidados? y le puedo enumerar uno por uno pero no voy a perder el tiempo ahora en eso solo saben los vecinos de forma clarísima así que por favor esas cosas que no están basadas que no tiene el Cine María Cristina mire usted ¿qué queremos comprar el Cine María Cristina? pues claro por ahí hay unos problemas legales eso saben ustedes que hay una serie de demandas interpuestas y de cosas entre los particulares y que el ayuntamiento está intentando digamos de aclarar para poder hacer una compra con todas las garantías municipales para el ayuntamiento eso no es fácil que hay voluntad de comprarlo por supuesto que hay voluntad de comprarlo que hemos puesto una cantidad para compra de fincas todos los años la ponemos y este año hemos puesto me parece que son 300 o 400 mil euros se ha puesto en el presupuesto para adquisiciones de fincas ¿a qué se va a destinar esas compras? pues se va a destinar a un solarito en el bajondillo a una casita en el bajondillo a unas chabolas o cosas por el estilo que los vecinos pues nos venden el ayuntamiento las compra y las va destinando a zonas verdes como se han hecho tres parques en el bajondillo así y se han iniciado zonas libres en el bajondillo que antes eran inexistentes pero además en esa partida que está disponible para todo este tipo de cosas se puede establecer una cantidad porque lógicamente el ayuntamiento si compra el cine María Cristina no lo va a comprar para pagarlo al contado lo comprará a plazo y se pagará una pequeña cantidad este año y así a lo mejor dos, tres, cuatro cinco años en función del presupuesto del ayuntamiento porque no vamos a sacrificar todo un presupuesto en la compra de un suelo eso está clarísimo lo haremos poco a poco y por eso hemos establecido pregunten ustedes las comisiones informativas oye si voy a comprar cine María Cristina porque ponéis esta cantidad nosotros lo hubiéramos explicado y se ahorra usted todo esto se ahorra usted todo pero en fin el tema es desprestigiar dañar y no hay otro otro asunto si no lo hubieran lo hubieran preguntado este es un presupuesto absolutamente transparente claro nítido con los informes de los técnicos con todos los datos y venimos diciéndolo año tras año y el pueblo de Lobling eso lo sabe y lo conoce y que ustedes pues nada más que vienen aquí a desprestigiar mire usted el año pasado dieron la enhorabuena al presupuesto y este año no dan la enhorabuena al presupuesto es la misma línea solo que este año están las cosas un poco mejor y podemos permitir invertir un poco más sencillamente es lo mismo que el del año pasado porque las posibilidades de nuestro pueblo son las que son y para hacer más cosas lo que hay que hacer es subir los impuestos a los vecinos no podemos decir que los impuestos están muy altos pero por otro lado que no invertimos mire usted que hacemos si la junta no ayuda que es quien tiene que ayudar en las inversiones a los municipios porque está en la bancarrota por favor el gobierno central el gobierno central ayuda a las autonomías y las autonomías a los ayuntamientos eso es así desde que se aprobó la constitución española entonces por favor nosotros y también ayudan si uno paga la patrica los otros pagan la pie es de esa forma entonces por favor no queramos sacar de donde nos hay el ayuntamiento en una política de moderación de impuestos porque los impuestos son altos eso lo he dicho yo mil veces son altos pero somos los más bajos de la provincia los más bajos de la provincia que tenemos estudios comparativos de ellos y no solo nuestros sino incluso de fuera del ayuntamiento son los más bajos de la provincia pero que que a nosotros nos duele cada vez que emitimos un recibo para cobrarse a un vecino en los momentos actuales por supuesto que nos duele pero el pueblo tiene que continuar el pueblo tiene que continuar y tenemos que atender los servicios y tenemos que hacer las cosas más inversiones pues podríamos hacer pero oye ya hay dos millones de euros destinados para inversiones con recursos ordinarios con recursos ordinarios ahora si la diputación nos ha dicho que nos puede dar en torno a un millón seiscientos mil euros con todos los planes un millón ochocientos mil y si después no lo da mire usted es que nosotros nosotros hemos previsto lo que nos están diciendo que pueden dar ayer venía en la prensa las cantidades que se van a destinar a eso este año pasado nos han dado un millón seiscientos más los planes provinciales y los a esas pues son un millón ochocientos y este año pensamos que va a ser lo mismo lo hemos presupuestado que no nos lo da pues lógicamente esa parte no se ejecutará pero a lo mejor a lo largo del año viene otra inversión y se hacen incrementos que eso ustedes no lo tienen en cuenta aquí ustedes lo que miran es presupuesto ejecución pero no miran las incorporaciones que hacemos al presupuesto o las bajas que hacemos del presupuesto vale vamos a ir a lo real lo real son que se han invertido que se han adjudicado inversiones desde 2009 a 2014 ambos inclusive se han invertido ejecutado treinta y tres millones treinta y tres adjudicados digamos adjudicados y después se han ido ejecutando a lo largo de unos meses después treinta y tres millones de euros en esos años me parece que es una cantidad importantísima y que el esfuerzo es enorme y por eso aquí lo primero que tenemos que hacer es agradecérselo a los vecinos no sé si lo ha dicho alguien de ustedes antes son los vecinos los protagonistas de este presupuesto los vecinos son los que son los que pagan los impuestos a duras penas y en unos momentos tan difíciles a esos son a los que nosotros le debemos ese agradecimiento el tema de que el presupuesto no es real el presupuesto es real como está explicando antes absolutamente real pero también tiene su ambición su ilusión de hacer nuevas cosas que después no se pueden hacer pues tampoco vamos a volvernos locos pidiendo préstamos vendiendo suelos y demás de eso no han dicho ustedes nada no hay ni una sola venta de suelo ni una ni una y no hay ni un solo préstamo no se pide ni un solo préstamo yo creo que eso también es una cosa importante lo que tenemos la deuda que teníamos hace aproximadamente 10 años es la misma que tenemos ahora nuestro presupuesto nuestros recursos ordinarios andan en torno a los 20 millones de euros y sin embargo lo que hay son 10 millones de deuda es que estamos en el 50 o 60% 50, 50 y tantos por ciento de los recursos ordinarios o sea que ayuntamiento está así si es que un ayuntamiento un ayuntamiento que esté mejor que nosotros de nuestras características de nuestras características en fin el 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 que es un presupuesto inversor eso no cabe la menor duda que no tiene deudas que los intereses los intereses que se van a pagar este año el ayuntamiento son 170 mil euros 170 mil euros en todo un año contra 23 millones de presupuesto por favor que ustedes hable de la deuda son 170 mil euros eso no nos evita hacer ningún tipo de inversión y que es un presupuesto valiente también por supuesto al mismo tiempo ahí tenemos las las peñuelas las peñuelas está otra vez puesta sí porque queremos hacerlas arreglar el camino a las peñuelas si no no lo pondríamos ¿por qué no se arregla ya las peñuelas? porque la junta la junta llevamos me parece que son 12 años 13 años para que haga un deslinde de la relenga del camino de las peñuelas eso no se dice pues tendremos que decirlo mire usted si entran ustedes en eso pues nosotros tendremos que decirlo también y los responsables hasta ahora pues son socialistas e izquierda unida los que están en la junta y no son capaces de hacer un deslinde para que podamos invertir allí en el camino de las peñuelas pero que vamos a seguir trabajando para que eso se haga que también es prudente por supuesto y como digo pues también un presupuesto valiente le voy a responder también al tema por último de la de la paga de la paga extraordinaria la paga extraordinaria en un esfuerzo que hicieron todos los trabajadores incluido el personal político de este ayuntamiento se hizo un esfuerzo y se no se pagó la paga extraordinaria porque además el gobierno de la nación lo imponía el gobierno de la nación dijo que no se pagara no sé si fue en 2012 que no se pagase esa paga extraordinaria a ningún funcionario a nadie que trabajase en el estado en los distintos estamentos del estado que no se pagase y este ayuntamiento así lo hizo y además incluimos del personal político que no estábamos obligados pero entendíamos que teníamos que hacer lo mismo que hacían los trabajadores no cobrar esa paga esta este mes así se hizo ¿vale? ahora el gobierno ahora el gobierno ha dicho que se puede pagar un 25% de esa paga pero es voluntario es voluntario el pagar ese 25% de aquella paga pero le digo nosotros no la vamos a pagar no la vamos a pagar porque es voluntario y ya las personas que trabajan en este ayuntamiento tienen un puesto de trabajo tienen un puesto de trabajo y hay muchísimas personas sin puestos de trabajo y hay muchísimas personas que no tienen para comer ¿estamos? y esa partida se va a destinar íntegramente a ayudar a las personas que lo necesitan y yo sé que eso no le va a gustar a los trabajadores lo entiendo porque ellos quisieran cobrar aquella paga atrasada un 25% pero yo entiendo que ya que tienen trabajo y que tenemos que ser solidarios con lo que nos necesitan y esa partida salvo que se nos obligue por el gobierno central que no es así que es voluntario nosotros entendemos que debemos de ayudar a las personas que necesitan pagar un recibo de la luz porque no puede porque no tiene luz arreglar un calentado en su casa cosas de este tipo que estamos ayudando a familias que no tienen trabajo y que no tienen de qué comer ¿así de claro? y entonces yo creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros en eso yo creo que eso es unánime aquí así que por favor no juguemos con el tema de la paga extra ¿vale? no juguemos porque se va a destinar a las personas que más lo necesiten ¿vale? por otro lado el tema del empleo nosotros creo que este ayuntamiento ha hecho algo en la creación de empleo hay una bolsa de trabajo que tiene su éxito que ocurre que no mucho trabajo no tiene tanto éxito como si hubiese trabajo nosotros hemos llegado a poner anuncios en la televisión pidiendo a la gente que venga a trabajar al ayuntamiento en los momentos buenos ahora no pero hay una bolsa de trabajo la cual funciona la cual está funcionando y da trabajo no solo en el ayuntamiento sino fuera del ayuntamiento que quisiéramos dar mucho más por supuesto y mire usted eso de que el voto que hay un voto cautivo porque hay quien trabaja en el ayuntamiento eso es totalmente incierto y además un insulto a los trabajadores de este ayuntamiento aquí a nadie se le ha pedido el carnet de ningún partido ni ninguna ideología de ningún partido a qué es lo que usted piensa o no piensa para votar o para darle trabajo en absoluto nunca jamás y si usted tiene una prueba me lo dice si tiene una prueba tan solo me lo dice y decir que las personas están cautivas a votarnos porque están contratadas es un insulto lo único cautiverio que hay fíjese usted es que una persona no tenga trabajo eso es lo único cautiverio en términos de empleo el único que hay no hay otro sino que la persona es al revés es que cuando la persona tiene trabajo tiene más dignidad y puede hacer lo que le plazca decir que una persona tiene el voto cautivo cuando en un momento determinados partidos políticos decían incluido el PP incluido la UCD y algunos partidos de centro-eleche decían que había un voto cautivo con el PER yo siempre he estado en contra de eso siempre he estado en contra no me ha gustado nunca que se diga eso que una persona es cautiva de su trabajo el voto suyo lo hace en función eso yo creo que es algo que usted debería de retirar y después por otro lado decir que crear empleo público digamos hacer plazas fijas que las personas tengan plazas fijas es más rentable que no tener plazas fijas sí ha dicho usted que además sea barata que además sea barata o sea ¿qué quiere decir usted? ¿qué quiere decir usted? que el trabajador que el trabajador que es funcionario es más barato que el laboral le digo que es incierto el laboral normalmente es más barato que es totalmente incierto y ahí están los datos el laboral cobra normalmente menos que el fijo normalmente menos y le puedo decir que en este ayuntamiento yo no sé lo que usted conocerá por ahí pero en este ayuntamiento que es el que yo conozco tanto el personal funcionario fijo como el personal eventual fijo como el personal eventual contratado el personal contratado rinde al mismo nivel estamos muy muy orgullosos de la plantilla que tiene este ayuntamiento muy orgullosos de la plantilla que tiene este ayuntamiento y después le voy a decir más este ayuntamiento ha dado trabajo a muchísimas personas a muchísimas personas ahora hay más de 400 personas en la plantilla municipal es un esfuerzo enorme el que hay que hacer para llegar ahí y eso lo están haciendo los vecinos y nosotros también por supuesto con la gestión municipal es un esfuerzo enorme y le digo una cosa si en vez de 400 pudiera dar trabajo a 4.000 lo haría así de claro por mucho que usted diga de votos cautivos y de votos baratos y de sueldos baratos y demás ¿vale? o sea aquí un trabajador fijo rinde igual que un trabajador temporal para nosotros eso es un orgullo el poder decir eso y lo vamos a mantener así en fin se trata de un presupuesto transparente claro un presupuesto real un presupuesto ambicioso dentro de lo que nos permite el momento actual yo no he dicho en ningún momento creo que no he dicho en ningún momento que haya una bonanza económica no lo digo en la memoria lo que sí digo es que se han abaratado los carburantes que la prima de riesgo se ha abaratado y por lo tanto permite que que nos vayan a ayudar más a través de patrica y a través de pie ese tipo de cosas en las que digo que en Alaurín se ha bajado el desempleo en 200 y pico personas en el año pasado y que este año pensamos que va a bajar también de forma importante y que el ayuntamiento y tiene mucho que ver este tipo de cosas es la que digo pero por supuesto mientras sigamos con 4 o 5 millones de parados en España está claro que la crisis continúa está claro que la crisis continúa pero en algo tendremos nosotros que ver que el pueblo con menos paro de la comarca de Guadalhorce que es a la que tenemos que mirar el pueblo con menos paro somos nosotros muy 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 cerquita de Alaurín de la Torre muy cerquita estamos como Alaurín de la Torre unas veces céntimas arriba ellos y otras veces nosotros décimas arriba y otras veces nosotros pero la línea de la Torre está más o menos como nosotros los demás pueblos tienen bastante más paro que nosotros Coim sobre 3 puntos más y el resto de pueblos pues bastante más puntos ahí es donde nos debemos mirar y algo habrá tenido que ver este ayuntamiento y que vamos a hacer un esfuerzo todos el ayuntamiento ustedes el equipo de gobierno la oposición todos vamos a intentar hacer un esfuerzo para que se reactive aún más la economía para que las personas de nuestro ayuntamiento estén digamos tengan la mayor eficacia existen los más incentivos posible y vamos a transmitir de que tenemos un buen presupuesto que tenemos un ayuntamiento con superávit desde hace ya varios años que tuvimos solo dos de déficit que pasamos la crisis y hemos superado claramente la época de crisis de tesorería que hubo durante dos años que se ha resuelto todo esto que en las cuentas corrientes hay dinero como para cancelar ahora mismo el préstamo de proveedores pero que por necesidad está al 1% al 1% pues no lo vamos a cancelar porque estimamos que podemos con eso hacer otras inversiones y favorecer al municipio incentivar también a las empresas que funcione mejor y creen empleo todo esto es lo que tenemos que hacer y dejarnos de peleas y de historias y de malas interpretaciones que no conducen a nada a nada positivo creo que nos tenemos que felicitar de tener un presupuesto de 22 millones de euros consolidado 22 millones 300 mil con superávit vale y yo auguro pues un buen año para el ayuntamiento y para las inversiones y creo que para el empleo también vamos a pasar a la votación izquierda unida no PSOE no bueno perdón vamos a ir al sistema mejor que es el de el de mano alzada vale votos a favor votos en contra vale son siete siete en contra y trece a favor abstenciones ninguna pasamos al punto siguiente hay dos seguimiento y control seguimiento y control de acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 2690 barra 2014 de 1 de diciembre al dos mil setecientos ochenta y cuatro barra dos mil catorce de quince de diciembre nos damos por enterado nos damos por enterado no nos damos por enterado no están cambiando de sitio eh asuntos que se declaren de urgencia tenemos dos dos mociones de de los concejales no adscritos una referente a saneamiento y otra referente a la petición de dimisión del alcalde del primer teniente alcalde y del segundo teniente alcalde eh se vota la urgencia estamos de acuerdo con la urgencia bien pues eh es urgente eh para darle trámite eh las dos mociones la primera moción eh es la del saneamiento tiene la palabra quien la va a defender señor Bermúdez Mertro bien procedo a la lectura de la moción el uno de mayo dos mil once se hacía efectivo el decreto ley siete barra dos mil diez de la junta de andalucía y la imposición del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración con el que el gobierno autónomo de Andalucía pretendía recaudar unos fondos que le permitiesen realizar las obras oportunas y necesarias para depurar las aguas residuales dicho canon se articula en función de dos cuotas una fija de un euro al mes para uso doméstico y otro variable con la que se persigue penalizar el consumo excesivo así a un hogar que consume entre dos y diez metros cúbicos al mes se le aplica un recargo de diez céntimos por metro cúbico a un hogar que consume entre diez y dieciocho metros cúbicos al mes se le aplica un recargo de veinte céntimos por metro cúbico a un hogar que consuma más de dieciocho metros cúbicos al mes se le aplica un recargo de sesenta céntimos por metro cúbico para los usos industriales y agrícolas el recargo es de veinticinco céntimos por metro cúbico sin embargo a fecha de hoy y a pesar de algunas obras de canalización y encauzamiento realizadas por la Junta de Andalucía las aguas residuales de nuestro municipio así como las de todos los pueblos del Valle de Guadalhorce siguen sin ser depuradas con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente y la salud en este sentido cabe recordar que en Alaurín y el Grande se consumen a diario unos cuatro millones de litros de agua que una vez usada se vierte directamente al río Faala y luego al río Guadalhorce antes de llegar al mar Mediterráneo con el consiguiente daño para nuestro entorno y para las aguas superficiales y los acuíferos que se ven contaminados por la aportación las aportaciones y filtraciones diarias de aguas residuales por todo lo anteriormente expuesto y considerando la obligada protección del medio ambiente el necesario tratamiento de las aguas residuales y la responsabilidad de la Junta Andalucía en su depuración los concejales que suscriben esta moción piden 1. Se solicite a la Junta de Andalucía agilice la realización de las obras necesarias para la depuración de aguas residuales de nuestro municipio conforme a lo comprometido en el decreto ley 7 barra 2010 y al espíritu con el que se impuso el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 2. Que en caso de renunciar a llevar a cabo las obras necesarias para la depuración de aguas residuales la Junta de Andalucía proceda a la supresión de dicho canon Nada más Bueno, pues en esta moción lo que se viene a pedir es bueno, pues algo que estamos completamente de acuerdo que es la de agilizar las obras para la depuración del agua y creo que esto es una reivindicación que hoy mismo en el debate de los presupuestos este grupo municipal hemos puesto encima de la mesa que hay una larga historia de decisiones y de propuestas que se han barajado y que se han estudiado para el tema de la depuración de las aguas y que finalmente por parte del equipo de gobierno se decidió pues bueno creo que una de las últimas a las que se renunció fue a la construcción de una depuradora por supuesto se descartó la posibilidad de una depuradora propia para el pueblo después se descartó una depuradora con carácter no comarcal sino con algunos con algunos otros pueblos vecinos de la comarca y tampoco se vio que fuera bueno vio el equipo de gobierno que fuera la mejor manera de hacerlo y por último pues se decidió la circunstancia en la que estamos que que fuese que fuese la depuración de las aguas en la depuradora creo que es la depuradora de la tabal a la que fueran las aguas del pueblo lógicamente para eso hay que encauzarlas y hay que llevarlas allí a no ser que queramos que se siga como hasta ahora contaminando contaminando todos los cauces de los ríos evidentemente nosotros con el fondo con el fondo de la moción estamos plenamente de acuerdo es decir con el análisis que se hace ahora bien creo que la cuestión del segundo punto la cuestión del segundo punto que es en el caso de renunciar a llevar a cabo las obras para la depuración la junta de andalucía proceda a la supresión de dicho canon yo creo que eso no es posible no sé a no ser que lo hayamos entendido mal porque el canon el hecho de que un municipio pague un canon no garantiza que el dinero que paga ese municipio revierta en ese mismo municipio sino simplemente que es un canon es un impuesto es una tasa y que después en este caso la junta de andalucía tiene que distribuir de la manera más más equitativa posible por lo tanto nosotros creemos que el punto 2 no sería factible porque yo sí nosotros sí estamos de acuerdo que incluso revisando las cantidades de ese canon y cuando todas las obras de canalización y todas las obras de depuración en andalucía estén terminadas pues bueno pues sí se podría revisar el canon o la cantidad del canon pero mientras haya obras de depuración como las nuestras pues creo que el canon tiene una función que no sea simplemente recaudatoria y que hay que exigirle evidentemente que hay que exigirle a la junta de andalucía que haga estas obras porque además estamos incumpliendo una directiva de carácter europeo y que no sé si ya nos está costando dinero el hecho de no depurar las aguas porque la unión europea impone impone multa al respecto por lo tanto creo que el primer punto está perfecto con el primer punto estamos completamente de acuerdo aunque con el segundo no lo estamos porque creemos que no podemos pedir la supresión del canon porque a nosotros no nos han hecho las obras nosotros no nos lo han hecho pues por dejadé por falta de presupuesto o por las razones que sean entonces nosotros lo que proponemos es que se elimine el punto el punto dos porque no creo que esté en la mano del ayuntamiento solicitar la supresión de ese canon que a nivel autonómico y sí exigir firmemente a la Junta de Andalucía la realización o la culminación de las obras de encauzamiento a a la depuradora las obras hasta el empezar no sé en qué nivel de ejecución están y qué es lo que falta pero creemos que hay que exigirlo y por eso salvo ese punto estamos de acuerdo con esta con esta moción visto tiene la palabra concejal de medio ambiente bueno buenos días a todos como bien dice el señor Bermúdez Beltrón el decreto ley 7 barra 2010 entró se hizo efectivo el 1 de mayo del 2011 han pasado ya pues casi cinco años de esto y durante todo este tiempo el equipo de gobierno de este ayuntamiento encabezado por su alcalde ha llevado a cabo una incesante tarea con gestiones a todos los niveles para que la Junta de Andalucía cumpliese con sus obligaciones y ejecutará las inversiones necesarias para la depuración de las aguas residuales de nuestro municipio en parte fruto de esta labor y de los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía en la actualidad se están ejecutando las obras para la conducción de las aguas residuales de Alaurín el Grande a la depuradora del Guadalhorce de hecho hace unos días lo digo a título informativo ya que también Izquierda Unida ha preguntado por este tema hace unos días se ha aprobado un modificado del proyecto de ejecución de la agrupación de vertidos del Bajo Guadalhorce en el que entre otras cosas se han tenido en cuenta sugerencias que había hecho este equipo de gobierno la inversión total que se aprueba con este proyecto por parte de la Junta de Andalucía es de 6 millones y medio de euros en la actualidad las obras están ejecutadas a un 60-65% y el final previsto una vez que se ha aprobado este modificado de proyecto se ha previsto para junio de este mismo año en el momento que estén esas obras terminadas pues nosotros habremos o sea se habrá cumplido esto que decía la Junta el acuerdo al que se llegó para la conducción de los vertidos municipales de Alaurín el Grande Villafranco el Guadalhorce y Cártama a la estación depuradora pero es que además desde que entra en vigor el canon de mejora podemos para aumentar la información que se ha comentado aquí anteriormente pues tenemos que decir que los vecinos de Alaurín el Grande a través del canon de mejora a través de lo que pagan en los recibos trimestrales de agua han contribuido con 1.173.500 euros a este canon lo que supone en la actualidad entre un 25 y un 30% del recibo que pagan trimestralmente los vecinos de Alaurín el Grande aparte el ayuntamiento contribuye también con un canon de vertidos que supone que ha supuesto desde su implantación en el año 2010 de más de 200.000 euros tenemos que añadir que además este ayuntamiento y paralelamente en uso y ejercicio de sus competencias desde el año 2010 ha invertido 2 millones y medio más de 2 millones y medio de euros en mejoras y nuevas infraestructuras para la red de saneamiento municipal que ha supuesto la ejecución de 7 kilómetros y medio de nuevas conducciones de saneamiento estamos de acuerdo en el punto en el punto primero que dicen ustedes la moción que se agilice la realización de las obras estamos de acuerdo y llevamos 12 años pidiéndoselo a la Junta de Andalucía en el segundo punto pues creemos que Izquierda Unida pues también el no entender no entendemos muy bien este segundo punto primero porque la Junta no puede renunciar a unas obras que son competencias exclusivas suyas y segundo pues el tema de la supresión del canon nosotros ya en su día pues es que estamos en contra de que siquiera se pusiera en vigor ese canon porque entendíamos que la Junta en uso de sus competencias pues lo que tenía era que asumirlas y ejecutarlas con recursos que tenía suficientes en aquellos momentos para ello con financiación incluso de la comunidad europea por tanto como casi siempre pues entendemos que su propuesta como mínimo llega tarde ya le digo llevamos 12 años gestionando estos temas y se han llegado a importantes acuerdos con la Junta de Andalucía las obras están a un 65% de ejecución y parece que para el mes de junio estarán terminadas y pues eso llega un poco tarde y mal señor permudo bien pues simplemente recoger la propuesta de Izquierda Unida que por nuestra parte no hay impedimento ninguno para retirar el segundo punto si así lo lo propone Izquierda Unida también evidentemente alegrarnos de la información facilitada por el concejal de medio ambiente y felicitar también por supuesto el equipo de gobierno por las gestiones que haya podido llevar a lo largo de estos años que por otra parte es su obligación esta moción no entiendo muy bien por qué llega tarde porque llegaría tarde si las aguas estuvieran ya depuradas que no es el caso y entiendo menos aún por qué esta moción llega mal ahí sí que no lo no lo entiendo para nada no obstante entiendo que todos los grupos municipales o lo que queda de grupos municipales están a favor de del espíritu y del contenido de esta moción si se retira el segundo punto que no es ni más ni menos que ya que existe un canon para mejorar los recursos hidráulicos de Andalucía y que estamos pagando una cuota para que se depuren las aguas pues que se agilice en brevemente esas aguas por el bien del medio ambiente por el bien nuestro también entiendo que ya han pasado cinco años bueno cuatro en este caso y que ha habido tiempo suficiente para que esas obras que hubieran tenido que realizarse hace ya muchísimos años estuvieran ya hechas ¿Y qué de unidad quiere añadir algo? No bueno yo agradecerle al concejal la información que nos ha y una cuestión que analizando y es una pregunta pero bueno ya que estamos en esto sobre el proyecto que según nos ha comentado tiene previsto la finalización en junio del 2015 nosotros conocemos porque ahí se ven las obras y tal todo lo que es el encauzamiento a partir de lo que es el arroyo de la villa pero ¿hay alguna actuación prevista para el colector que hay en la zona del 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 puente del tren digamos ¿ahí hay algo previsto para recoger esas aguas? simplemente eso es que no me he acordado al principio porque Víctor digo que ya esto te toca la intervención si si tú le quieres responder bueno insisto entiendo que la que la propuesta llega tarde llega tarde por el tiempo efectivamente porque este equipo de gobierno pues lleva más de diez años insistiendo en esto con la Junta Andalucía y en este tiempo nunca hemos tenido el apoyo y el respaldo de de vuestro grupo y bueno pues ahora vienen a unirse quizás con 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 otro tipo de de cuestiones que a las que nosotros no queremos entrar ¿no? por ustedes antes lo que lo que era todo buenísimo lo que hacía la Junta Andalucía por pertenecer a su mismo partido político pues ahora pues parece que todo es cuestión de criticable incluso entran en contradicciones con actuaciones que no hace demasiado tiempo pues aquí se trajeron a pleno y con las que ustedes pues no nos apoyaron ¿no? en este caso justo antes de la entrada en vigor de esta ley en este ayuntamiento el equipo del grupo popular pues trajo una propuesta para para recurrir ante el constitucional por un tema de competencias y tal de la Junta Andalucía se solicitó dictamen al consejo consultivo se mandataba al ayuntamiento iniciar campañas informativas y concienciaciones no estamos de acuerdo con la implantación de este canon y ustedes votaron en contra es decir no hemos tenido ese respaldo vuestro en ningún momento y ahora bueno pues plantean esta iniciativa que entendemos pues que viene tarde viene mal precisamente por esto porque cambian ustedes de criterio conforme cambian los intereses políticos en este caso que nosotros hemos ido defendiendo desde el primer momento lo mismo que venimos defendiendo ahora y entonces no compartimos esta posición del grupo de concejales no adscritos porque entendemos que confunden las diferencias posibles diferencias entre las administraciones y las negociaciones larguísimas y duras que han habido para poder llegar al punto en el que estamos hoy ustedes lo confunden con una confrontación entre partidos en la que nosotros pues no vamos a participar bien nosotros simplemente volver a apoyar como no puede ser de otra manera en la moción que hemos presentado y volviendo o contestando lo que acaba de decir el concejal de medio ambiente decir simplemente que nosotros en aquel entonces en mayo de 2011 o un poquito antes en abril de 2011 votamos a favor o estábamos a favor del canon que establecía la junta y seguimos estando a favor creo que fue una buena medida por parte de la junta de Andalucía y seguimos creyendo que era y que es una buena medida siempre y cuando siempre y cuando ese canon que se estableció sirviera para realizar las obras necesarias para depurar las aguas es decir no ponemos en ningún momento en entredicho la utilidad del canon pero si el ritmo con el que la junta de Andalucía realiza las obras su obligación de depurar las aguas dicho esto nosotros cuando éramos grupo municipal socialista hemos votado en muchísimas ocasiones en contra de prácticas o de medidas que adoptaba la junta de Andalucía y que no eran buenas para el el pueblo y seguimos en la misma línea no estamos en contra del canon sino que estamos a favor de que se agilicen las obras y por lo tanto no hay contradicción ninguna entre esta moción y lo que votamos entonces no me he dado cuenta si se ha dicho que las obras están en torno al 70% de ejecución usted ha comentado ¿no? entonces que creo que era un dato un dato importante ¿no? primero tenemos que votar la enmienda que ha propuesto Izquierda Unida entiendo que se puede aprobar con los votos de los 7 5 no escritos y 2 Izquierda Unida y la abstención del grupo popular ¿vale? se aprueba la moción de esa forma perdón la enmienda de esa forma ¿vale? y ahora pasamos o sea se quedaría solamente con el primer punto ¿no? y ahora pasaríamos a votar la moción votos a favor votos en contra Paco Paco Torre votos en contra abstenciones no hay vale pues queda rechazada la moción y ahora viene el otro punto en donde se solicita por parte de del grupo de concejales no escritos se solicita la dimisión de un servidor de Toñi Ledesma y de Gregorio Guerra y yo le voy a establecer una cuestión de orden en este punto porque entiendo que por lealtad institucional tengo que hacerlo y decirlo y porque también entiendo como alcalde que es mi obligación pedirle al grupo de ASAL especialmente pedírselo a todos por supuesto pero especialmente al grupo ahora llamado ASAL como grupo independiente partido local en la calle pero aquí concejales no han escrito pedirle que no sigan por ese camino que no sigan por ese camino pedirles que respeto pedirles respeto y pedirles que dejen ya de hacer sufrir a tanta gente eso es lo que yo les pido a ustedes les pido a ustedes y creo que lo debo hacer por responsabilidad no lo hago por mí lo hago por responsabilidad hacia nuestro pueblo por eso les pido que abandonen ya esa actitud ustedes nos piden que nos vayamos del alcalde el primer teniente alcalde y el segundo teniente alcalde y nosotros no sabemos si nos vamos a ir mañana o el mes que viene o el año que viene igual que cualquiera de los que estamos aquí pero lo que usted puede tener en cuenta es que porque usted no lo pide no nos vamos a ir de aquí al contrario cada vez que usted nos pide que nos vayamos lo que hace apuntalarnos aún más es la firme convicción de que sigamos aquí y entendemos que la actitud que ustedes están teniendo de la calle los papeles que han tirado las cosas que han dicho las cosas que dicen en la prensa y esta moción pues está lo que trata no es de informar sino de menoscabar nuestro honor menoscabar nuestro honor de deteriorarnos personalmente hacernos daño personalmente cosa que tampoco han conseguido hasta el momento y que lo único que hace es que sufran terceras personas y también decirle que tenemos el derecho a defendernos tenemos el derecho a defendernos cuando entendemos que se nos está injuriando o calumniando y por eso hemos solicitado un informe jurídico un informe jurídico que hemos solicitado pero no al ayuntamiento a un abogado particular porque entendemos que esto está en el ámbito particular no en el ámbito municipal o sea que nosotros pues si queremos defendernos de esos insultos y demás tendremos que nosotros buscar un abogado costearlo nosotros y defendernos en el ámbito particular pero como estamos aquí y no podemos evitar estar aquí porque es que estamos todos aquí pues mire usted creemos que eso que estamos haciendo lo tenemos que decir no cuando se admita una querella decirlo en la prensa sino decírselo a ustedes aquí por el buen entendimiento y el buen funcionamiento de este pleno y de intentar mantener una buena relación lo mejor posible en la vida política local entonces ese informe pues lo que dice es lo siguiente es la conclusión última que hace ese informe y que por supuesto pues podrá ir a más o a menos no lo sé cuando lo se estudie más a fondo pero en principio con lo que ya hay sobre la mesa lo que dice es lo siguiente que le va a dar lectura Toña y la Emma bueno el informe al final trae unas conclusiones que dice en base a los anteriores argumentos quien suscribe considera que las manifestaciones vertidas por asal podrían ser constitutivas presuntamente de delitos de injurias y calumnias tipificados en el código penal en sus artículos 205 y 208 por atentar contra el honor de don Juan Martín Serón don Gregorio Guerragil y doña Antonia Ledesma Sánchez por rebasar dichas manifestaciones el límite al derecho constitucional de libertad de expresión e información colisionando invadiendo el derecho fundamental al honor de los anteriores lesionados en Málaga a 14 de enero del 2015 bien yo lo que quiero añadir es que nos reservamos el derecho de actuar legalmente lógicamente contra pues los seis miembros del grupo asal o de los seis concejales de los seis concejales no escritos nos reservamos ese derecho y que es muy probable que terminemos presentando una querella porque ustedes mismos nos están arrastrando a ellos no lo hemos hecho nunca pero puede que sea la primera vez que tengamos que hacerlo porque eso en nada beneficia a Lauren y el Grande sino que al contrario que hace perjudicar personalmente a unas personas ya digo incluso terceros a nosotros tenemos muchísimos argumentos para contestar la moción que ustedes vienen aquí tenemos argumentos para machacar como se suele decir tenemos cosas para decir pero que sepan ustedes que nosotros lo que pedimos es lo que vamos a hacer y no vamos a entrar en el juego sucio no vamos a entrar en el juego sucio más con ustedes no lo vamos a hacer que tenemos tenemos el derecho a defendernos que el informe jurídico está y que puede ustedes estar incurriendo en delitos graves con penas de cárcel y demás se lo decimos porque creo que por lealtad se lo tenemos que decir a los seis concejales y por otro lado pues decirles que no vamos a entrar en responder al juego sucio ese que ustedes pretenden seguir haciendo aquí y que muy poco interesan a nuestros vecinos muy poco nuestros vecinos interesan lo que hemos hecho antes el presupuesto el tema de la depuración o cosas como las que habitualmente solemos traer al pleno pero esto no entonces yo les pido a ustedes que abandonen esa actitud les pido que la abandonen que no la abandonan pues nosotros tendremos que defenderlo y que por supuesto no vamos a entrar en el juego sucio ese que ustedes están haciendo tienen la palabra para defender la moción si así lo estiman por tú bien voy a proceder a la lectura de la moción para que todo el mundo pueda comprobar y averiguar donde están las calumnias y los insultos contra los tres miembros del equipo perdón usted eso ya se verá en el juzgado eso se verá en el juzgado aquí usted va a decir lo que tiene que decir yo si usted insulta a alguien o menoscaba el honor de alguien le voy a llamar la atención le voy a tener que llamar la atención porque es mi obligación pero eso ya si hay unas querellas o lo que sea en los juzgados pues ya eso lo verán el juzgado leo la moción domingo 9 de noviembre de 2014 se consumó la reincorporación de Juan Martín Serón y de Gregorio Guerra Gil al ayuntamiento de la Avenida Grande una vez cumplida la sentencia que les condenó a la pena de 200.000 euros de multa y un año de suspensión para cargo público por cohecho si bien en el caso de Gregorio Guerra Gil parece que solo ha cumplido con la parte de la condena correspondiente al año de suspensión y no con el pago integral de la multa que se le impuso pues como han apuntado varios medios de comunicación de la provincia su sueldo como concejal del ayuntamiento de la Avenida Grande ha sido embargado por las autoridades judiciales al no ver pagado la integralidad de la multa aunque el regreso de ambos esté avalado por la legislación vigente consideramos que ni ética ni políticamente está justificado ni puede justificarse basta recordar en este sentido lo declarado por el Partido Popular de Andalucía a través de su vicesecretaria general Virginia Pérez que comentó no cabe ningún corrupto y quien mete la mano en la caja se va a la calle así lo han entendido la mayoría de los partidos políticos y así lo ha entendido el Partido Popular que forzó la dimisión de sus militantes Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil para no ensuciar su imagen ni perder la confianza en los ciudadanos en palabras de su presidente provincial Elías Bendodo sin embargo ese respeto a los ciudadanos y el compromiso con la honradez no parece compartirlo ningún concejal del equipo de gobierno municipal y mucho menos la alcaldesa accidental y presidenta del Partido Popular local Antonia Ledesma Sánchez que lejos de reprobar cualquier forma de corrupción ha amparado las prácticas políticas de Juan Martín Serón a lo largo de estos 14 años y sigue apoyándolo incondicionalmente con el consiguiente coste para la imagen de nuestro pueblo por todo lo anteriormente expuesto y considerando que resulta inaceptable e inasumible la reincorporación al Ayuntamiento de la Unión Grande de Juan Martín Serón y de Gregorio Guerra Gil ambos condenados por cohecho así como las declaraciones y tomas de posición de Antonia Ledesma Sánchez los concejales que han suscrito esta moción piden en un solo punto la dimisión de Juan Martín Serón Gregorio Guerra Gil y Antonia Ledesma Sánchez como concejales del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión Grande antes de dar paso a los portavoces de los demás partidos políticos quisiera aportar alguna información adicional que creo oportuna para entender las circunstancias tan particulares que rodean a esta moción en primer lugar decir que esta moción se redactó a principios de noviembre de 2014 con la intención de presentarla en el Pleno Municipal mensual que debía celebrarse según convenido con todos los grupos municipales el tercer jueves del mes es decir en este caso el 20 de noviembre Pleno que además coincidía con la reincorporación oficial a sus cargos respectivos de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil una vez cumplidas sus penas de un año en suspensión sin embargo el equipo de gobierno decidió con gran habilidad que este Pleno no tenía que celebrarse para no enturbiar el regreso de los dos concejales y que en su lugar se celebraría un Pleno urgente y extraordinario el lunes 17 de noviembre sin contenido ni justificación alguna y donde además los concejales no pueden presentar mociones ni hacer ruegos ni preguntas dos semanas más tarde este equipo de gobierno en una muestra más de su enorme talante democrático convoca un Pleno ordinario el 1 de diciembre un lunes fuera de plazo sin comisión informativa previa sin ningún punto en el orden del día y sin espacio alguno para que la oposición presente sus mociones viernes 12 de diciembre el señor Navas se pone en contacto telefónico con nuestro portavoz Antonio Cárdenas Rosa para informarles que el viernes 19 de diciembre se celebraría un Pleno Municipal información y fecha que son confirmadas en la comisión informativa del martes 16 de diciembre ¿Para usted terminando? Prácticamente terminado día en que presentamos esta moción sin embargo de nuevo el señor Martín Serón cambia de opinión y decide que este Pleno no debe celebrarse el 19 de diciembre sino el 30 de diciembre en plenas fechas navideñas en este Pleno del 30 de diciembre decide sin justificación alguna que esta moción no puede presentarse ni debatirse y que además está pendiente de un informe jurídico porque a su parecer es calumniosa fecha de hoy ninguno de nosotros le ruego que vaya usted terminando cuatro líneas perdone usted esto dice mucho de lo que usted es usted presenta una moción a la que nosotros la que nosotros hemos leído y le hemos dicho que no vamos a entrar en su juego sucio ¿vale? y ahora usted está añadiendo más cosas para que nosotros que ya que hemos dicho que no vamos a entrar en su juego sucio tengamos que contestarle pues le digo que no vamos a entrar en su juego sucio de usted por final y le está a la moción por favor simplemente decir que no hemos recibido es que está usted pasado de tiempo esto es lo que viene a provocar esto es lo que viene a provocar que no te gusta arreglo lo que usted por finalizado ya la moción hombre ¿por qué no? simplemente decir que no hemos recibido a fecha de hoy ese informe jurídico parece evidente a estas alturas que los obstáculos e impedimentos creados en estos últimos meses para impedir que se trate esta moción no tienen más razón de ser que el miedo y la negativa de la explicación ha visto usted que estamos todos temblando Izquierda Unida quiere intervenir o no nosotros ya le digo que no vamos a intervenir si Izquierda Unida no va a intervenir que cierre este señor la moción yo es que la primera duda que tenía porque al escuchar atentamente su primera intervención había entendido eso que no van a entrar en el debate nosotros yo lo único que voy a decir es que Izquierda Unida durante el tiempo que ha durado todo este proceso y en los momentos que creyó oportuno hizo la valoración política de los hechos que habían ocurrido exigimos las responsabilidades políticas que consideramos oportunas tanto a nivel local como a nivel provincial y que en una cosa en una cosa sí estoy completamente de acuerdo con usted y es que lo primero y lo prioritario en este pleno y lo que se merece el pueblo es que el respeto y la educación pues prevalezcan sobre todo por lo tanto nosotros reconociendo que a lo largo de todo este tiempo hemos hecho lo que políticamente hemos creído oportuno pues ahora de la misma forma pues creemos que hay que intentar por todos los medios que lo que decía antes tanto la educación como el respeto prevalezca bien por favor como no hay debate de fondo intento usted cierre usted la moción pues cierro la moción simplemente reafirmar que esta moción solo tiene un punto y que consiste en la petición de dimisión de Juan Martín Serón Gregorio Guerra Gil y Antonio Jesús Ledesma y lo hacemos por varios motivos en primer lugar porque entendemos que ninguna democracia ni sociedad responsable ni civilizada y por lo tanto a la unión y grande tampoco pueden tolerar ni permitir la presencia en sus instituciones públicas de personas condenadas por corrupción como han sido ha demostrado ser Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil consideramos en este sentido que no es suficiente con cumplir con la sentencia penal sino que la condena les inhabilita perdón usted está reabriendo nuevamente y no se lo voy a permitir usted está nuevamente reabriendo está usted nuevamente hurgando en la herida y las personas que estamos aquí sentadas somos personas no somos muñecos y usted no está teniendo respeto ninguno a las personas que estamos aquí ni a nuestras familias ni a este pueblo a los 6.000 votantes que hemos tenido y a los suyos no está teniendo respeto usted va por un camino muy malo bastante malo y le llamo al orden y le llamo la atención por primera vez cierre usted la moción sin reabrir debate usted con los años que lleva aquí ya se debería haber enterado de cómo funcionan los plenos y de sus obligaciones legales así que por favor cierre usted los plenos la moción no estoy reabriendo debate estoy si usted renuncia el cierre el cierre de una moción es para cerrarlo no para reabrir debate ni para volver a insultar a la gente ni para volver a la gente a decirle cosas que ya sabemos todos de sobra usted se está excediendo verbalmente igual que le ha pasado en el partido socialista y lo han echado por excederse igual que se ha excedido hoy aquí diciendo que hacen prácticas mafiosas su antiguo jefe usted cree que usted puede decir esas cosas no es normal pero usted nosotros hemos tenido una confrontación con conejos de años y jamás lo hemos insultado de la manera que usted lo ha insultado jamás jamás hay que tener respeto por las personas usted eso no lo entiende usted está en un instituto dándole clase a niños usted debería tener respeto por las personas y no lo tiene entonces por favor respete usted las normas de este pleno vale le acabo de llamar la atención por primera segunda vez no por primera vez a efecto de computar para una posible expulsión del pleno que también se debería usted haber enterado ya como funciona me he enterado perfectamente como funciona este pleno hace ya siete años que soy concejal y sé perfectamente como funciona este pleno y como funciona usted he tenido tiempo de conocerlo en estos últimos siete años y quisiera preguntarle ya que me ha preguntado antes cuántas veces cuántas veces me ha perdido usted el respeto a mí personalmente mire usted le voy a tener que retirar la palabra le voy a tener le voy a tener que retirar la palabra porque usted no ha venido aquí usted no ha venido aquí nada que le interese a Laurín usted ha venido yo estoy siendo respetuoso viense otra vez aquí a insultar a la cale borroca eso es lo que viene usted aquí a liar un follón a crear follones eso es lo que viene usted aquí que es obligación de cualquier partido en la oposición pero ya ha tenido usted el punto inicial anterior para hacerlo y le hemos aguantado aquí estoicamente le hemos aguantado estoicamente aquí y yo no voy a permitir que usted se esté saltando la norma de este pleno mientras me quede un hilo de fuerza no lo voy a permitir la norma del pleno no lo voy a permitir dicen que tengo derecho a tres intervenciones no no tiene usted derecho a tres intervenciones eso será nuevo además por cierto que ya lleva más de la cuenta será nuevo mire usted usted tiene derecho a se lo voy a explicar otra vez usted tiene derecho a la primera intervención la primera intervención y si no hay debate no se crea debate entre los demás grupos usted no tiene derecho a la segunda no tiene derecho tiene derecho a cerrar porque no se ha creado debate váyese usted enterando pues mire usted el artículo lo tengo por ahí si usted quiere se lo digo mire usted es que es así bien vuelvo a decir usted no entiende que en democracia para poder discutir entre dos personas y poner de manifiesto cada uno lo que piensa hay que dejar opción a los otros y si no dicen nada usted al menos debería respetar el que ha habido un silencio por parte del otro usted eso no lo entiende es muy sencillo así creerá usted que se está ganando la gente de este pueblo pues ese no es el sistema la gente de este pueblo lo que quiere primero de todo es respeto respeto y que los políticos seamos buenas personas eso es lo primero que quiere este pueblo yo no soy político usted si es político porque usted es concejal yo me dedico a la política municipal otra cosa que usted no entiende si un concejal es concejal es político le guste a usted o no le guste me dedico a la política en este momento política municipal no soy político ni pretendo hacer carrera política tengo bien simplemente decir que presentamos esta moción si me permite terminar de presentar esa moción y cerrarla presentamos esta moción porque es nuestra obligación como partido político en la oposición y si usted en este momento estuviera en la oposición hubiera hecho lo mismo y mucho peor muchísimo y lo único que viene a decir esta moción la conclusión final es que si el partido popular al que usted pertenecía no ve aceptable que vosotros estéis en sus filas tampoco es aceptable para el pueblo de la orina lo que no es aceptable para el partido popular no puede ser lo que no puede ser para el partido aludidos no vamos a entrar porque eso es lo que usted quiere eso es lo que te quiere follones líos y que el ayuntamiento no funcione lo importante de este ayuntamiento usted ahora es adivino usted sabe lo que yo habría hecho si yo estuviese en su lugar es adivino usted muy bien muy bien mire usted aquí lo importante de este pleno es que se ha aprobado hoy un presupuesto con 23 millones 300 mil euros de presupuesto para beneficio de este pueblo eso es lo importante y todo lo que usted está diciendo lo que hace es hacer daño no lo entiende usted usted no lo entiende que eso es lo que hace hacer daño a muchísimas personas y familias en este pueblo usted no lo sabe el hurgar en la herida y venga hurgar en la herida mire usted aunque llevara razón la sentencia que injustamente nos condenó a nosotros a nada comparado con lo que querían hacer con esa persecución política que tuvimos aunque eso fuese verdad la gente está con nosotros no con usted la gente está con nosotros perdón usted perdón usted la gente está con nosotros y no con usted porque la gente perdón usted perdón usted que ahora tiene el uso de la palabra si, si mire usted mire usted mire usted usted le voy a llamar la atención por segunda vez le voy a llamar la atención por segunda vez usted quiere que lo expulse quiere usted en su currículum otra expulsión del pleno quiere usted eso mire usted la gente la gente está harta del asunto está harta está harta y está con nosotros con nosotros no le digo que esté electoralmente con nosotros sino que está con nosotros en la posición que tenemos o la posición que agradezco a Izquierda Unida hoy ellos en su momento dijeron todo lo que tienen que hacer y usted tiene que seguir con el tema usted se cree que se lo va a beneficiar a usted mucho en fin no tiene usted la palabra no tiene usted ya la palabra no tiene usted no tiene no tiene no son los papelitos que usted dice que nosotros hemos tirado nosotros no hemos tirado ningún papelito no hemos tirado bien no tiene usted la palabra y lo voy a tener que expulsar del pleno lo voy a no sé a qué está diciendo usted de papelito aquí el único que tira papelito es usted el único que es usted ¿a qué se refiere? es bien está claro que usted no respeta al pleno y que ese es el sistema de usted de no respeto ni al pleno ni al pueblo de la Oroñera vamos a pasar a la pregunta sí, la votación perdón Izquierda Unida abstención el Grupo Popular en contra y el PSOE perdón y los concejales no han escrito cinco votos a favor cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco los cinco votan a favor bien vamos a pasar a Ruedo de pregunta perdón que me tengo que asentar de que ya se vale empezamos tarde y de acuerdo tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida buenas tardes bueno nosotros tenemos varios ruegos y preguntas con respecto al tema de barreras arquitectónicas bueno estamos viendo a las personas que suponemos han sido contratadas a través del plan emplea joven que están haciendo arreglos en las distintas aceras principalmente en el camino Málaga es donde más se han visto pero bueno hemos el ruego es que bueno en la frutería en la esquina de la frutería tirado ya que se están rebajando aceras se están arreglando adoquines y demás rebajar en aquella parte la acera que bueno en la acera de enfrente se ha rebajado por favor empieza de nuevo que es que me he perdido un poco te pido disculpas ves que no no he estado atendiendo al principio que como decía que estamos viendo que se están arreglando distintas aceras en el municipio se están rebajando adoquines principalmente donde los hemos visto más trabajar a las personas que están contratadas con el emplea joven en el camino de Málaga que es la zona de los bares sin embargo hemos visto otros puntos ahora mismo bueno hemos detectado uno y es el que traemos seguramente pues más para adelante podamos bueno tenemos un inventario de todas las aceras que hay en el pueblo pero bueno en la esquina de la frutería tirado esa acera es bastante alta la acera de enfrente si tiene el rebaje hecho y bueno ya que se están pues si se podría incluir y eliminando barreras arquitectónicas aprovechar que se están haciendo esos arreglos no solo para bueno lo que está roto por palmeras por árboles y demás sino que bueno que se aproveche para algunos puntos que son barreras para carritos y otra cuestión relacionada también con la movilidad es el tema del aparcamiento justo delante del colmenero de la Cruz de la Misión que está también Torre Hervira que allí se han se han dado varias se ha intentado dar solución a aquel aparcamiento porque aparcamos e invadimos el trocito de acera que hay a ras de carretera se puso una valla pero esa valla al final los coches la derribaron y hemos pensado que bueno otra opción y dentro de de esta misma propuesta ¿no? de aprovechar el plan este sería ensanchar esa acera y regular el aparcamiento de tal forma de que los coches en vez de aparcar en batería que aparquen en línea y entonces ya yo creo que ahí podríamos solucionar ese problema otro tema relacionado con movilidad que ya nos lo han comentado varias personas que han tenido también accidentes sobre todo con los ciclomotores y con las motos el tema de los pasos de peatones que como se va poniendo capa sobre capa capa sobre capa al final eso tiene unos centímetros de altura que para un vehículo no es problema pero para un ciclomotor o para una moto sí y aparte que la pintura si se podría buscar otro tipo de pintura que fuera o antideslizante o algo que evitara que posibles accidentes y luego una duda sobre las obras que se están haciendo en el camino en el camino de Coim allí en la curva que va para Altasca este verano se terminó allí de levantar un muro ahora lo estamos derribando y era saber cuál es el motivo de haber construido un muro y ahora tiene que tirarlo porque bueno la construcción de ese muro pues ahí había unas personas ya tenía un coste y ahora no sabemos cuál es el problema si es que ha sido una falta de planificación o es que se han cambiado algunos requisitos que se nos aclare y para terminar es una cuestión relacionada con el con el medio ambiente concretamente con las aves rapaces que están en peligro de extinción y bueno algunas están protegidas y demás nos hemos puesto en contacto con el guardamonte porque un vecino nos informó de hecho nos envió la fotografía que sacó y el problema es que sevillanas en los postes de la luz que están instalados antiguos las aves principalmente las grandes sobre todo los búhos reales se apoyan y se electrocutan entonces la verdad que es un problema bastante serio a nivel medioambiental y que tiene fácil arreglo el guardamonte ha hecho su trámite legal que es hacer un informe remitirlo a la consejería de medioambiente la consejería de medioambiente avisa a Endesa y Endesa ya se encargará de venir a arreglar esto la cuestión aquí traerlo a pleno es que si directamente a través del concejal de medioambiente o directamente del ayuntamiento podemos hacer alguna gestión a Endesa para que arreglen este poste y que no haya más baja porque ha habido ocasiones por ejemplo en un poste que había en Chicavilla que allí por ejemplo murieron 14 y creemos que mientras antes se arregle y que no haya más muertes de animales que bueno están en peligro de extinción y que forman parte de nuestro patrimonio entre búhos reales y otro tipo de no, no es por lo elevado del poste eso ya se cambió está regulado por ley que en vez de hacer el puenteo por encima del poste se hace el puenteo por debajo ahora mismo claro los postes que hay antiguos pues si no ha habido ninguna baja pues no han venido a arreglarlo y conforme se van dando cuenta no son antiguos pero se ve que todavía la normativa no estaba adaptada a estas cuestiones medioambientales y los puentes se hacían por arriba y claro llega el animal y se apoya y se queda allí y la verdad que las imágenes son dantescas nada más ¿alguna pregunta más? ¿del concejal Bermúdez Beltrón contra nosotros lesionan nuestro derecho al honor? Por lo tanto desde este equipo de concejales queremos pedirle al señor alcalde presidente que emprenda las acciones legales judiciales por la vía penal para denunciar los continuos ataques insultos y difamaciones que permanentemente se viene realizando desde el grupo ASAL y especialmente por el señor Bermúdez Beltrón esta actitud que mantiene el señor Bermúdez Beltrón tiene como objetivos el ataque personal la difamación y el daño a la dignidad de las personas con el consiguiente daño a la imagen de Alaurín el Grande nuestra forma de hacer política no es la de los tribunales o juzgados hasta ahora nos hemos resistido a ello no somos partidarios de judicializar la política como hacen otros pero en este caso creemos que ya está bien de soportar estos continuos ataques que tanto sufrimiento están causando y por eso le rogamos al señor alcalde que emprenda las acciones legales pertinentes para luchar contra tanta crueldad no hay más ruego ni más preguntas voy a empezar por la última las acciones legales ya se ha dicho antes se ha dicho antes que se están estudiando esas acciones legales aquí se han leído las conclusiones del primer informe jurídico y lógicamente pues yo he expresado que tenemos derecho a defendernos y lógicamente pues lo vamos a hacer ni tenemos miedo a lo que usted diga a lo que el señor Bertrón diga como ha dicho antes no tenemos ningún miedo absolutamente ninguno nosotros estamos acostumbrados ya a las palabras gruesas de este señor y no y no vamos a no le tememos en absoluto tampoco le tememos a una a una digamos a interponer una querella lo que sí es cierto y lo vuelvo a reiterar que nosotros siempre les invitaremos siempre a ellos siempre a intentar llevarnos bien a intentar respetarnos y intentar funcionar con el máximo respeto al al otro siempre vale eso es lo que creo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí entonces perdonad pero yo siempre he sido de intentar agotar al máximo pues esa vía la de hablar acercar postura intentar acercar postura que ellos piden nuestra dimisión la llevan pidiendo 15 años hasta que esto no es nuevo la llevan pidiendo 15 años que ahora en la última etapa pues el señor Bermúdez Bertrón ha apretado el acelerador pues muy bien pero que nosotros siempre 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 vamos a intentar y creo que eso es lo que debemos hacer seguir por la vía del acuerdo y en última instancia y de acercar posiciones en última instancia si no se puede y arroja y lleva a este señor también a su grupo por el camino que lo está llevando a su grupo de personas porque son 6 personas y que también las está metiendo en un lío entonces nosotros tendremos nos veremos obligados nos veremos obligados a interponer una querella que nunca querríamos haber puesto usted se sonríe porque seguramente a usted le importa muy poco pero a mí me importan las otras personas que usted tiene al lado me importan mucho y sus familias me importan muchísimo entonces no tiene ninguna risa creo que no da lugar ninguna risa a lo que usted está haciendo usted va por un camino peligroso un camino peligroso así que pero yo le digo al concejal que ellos se han sentido también ofendidos porque los ha ofendido a todos también que sí que debemos de emprender acciones legales pero que antes vamos a intentar de ir por la vía de llevarnos bien y por eso hoy aquí no hemos entrado en contestar en la moción la improperio y la barbaridad de las cosas que dice el señor Bertrón incluso las mentiras porque dice cosas como que Gregorio tiene embargado suero y es mentira entonces vamos a dejar ese tema y ya más adelante veremos y decidiremos lo que tenemos que hacer por otro lado vamos a lo realmente importante para nuestro pueblo que son las preguntas de gestión de nuestro pueblo el camino de Málaga que pregunta la concejala de Izquierda Unida el entorno de frutas tiradas la idea que hay con las reparaciones que se está haciendo en el camino de Málaga con el emplea emplea joven se llama la idea es de hacerlo en el camino de Málaga y en otros sitios también porque son tres proyectos uno en el recinto ferial otro allí y otro en la avenida Andalucía la idea es de eliminar todos los pasos todos a lo mejor no con una anchura muy grande porque la obra no sea muy costosa pero al menos que dos personas se puedan cruzar esa es la idea y la idea es de que hemos empezado por el final de la peñita y vamos para acá se ha cogido un tramo y ahora se volverá después al tramo desde la cruz de la misión hasta el pueblo claro que ahí hay menos cosas ahí hay menos actuaciones pero una de ellas es esta y es una de las que se va a arreglar son menos actuaciones las que hay ahí porque también la otra actuación importante era en la plaza de la legión que allí ya se ha quitado creo una parte y hay otra que se va a reparar también son dos o tres las que hay y lógicamente se va a arreglar no obstante agradecemos por supuesto la propuesta en el aparcamiento Torre Hervira esa es la propuesta técnica que hay la misma que usted hace de ampliar un poco más la acera y poner los coches en línea vamos a perder algunos aparcamientos pero le informo también que igual pasa en la zona de los bares de donde está el de Baneu el Canadia en estos bares allí también ocurre de que hay unas jardineras cuando el coche aparca aparca encima de la acera y llega a la jardinera y por allí no se puede pasar entonces la idea es de ampliar también un poco la acera para que cuando el coche aparque primero ampliar la acera para que el coche pueda tener que hacerlo en línea y así no invada va a ser el mismo sistema que usted propone se va a hacer en esos dos sitios y no recuerdo más si en algún sitio puntual también pero en los sitios que ocurra se va a hacer la propuesta que usted dice ampliación y coches en línea para esto le informo también de que claro como se van a perder algunos aparcamientos pues se va a dotar provisionalmente de un aparcamiento en un solar que tiene el ayuntamiento en la zona del parque Huertas Altas uno que está muy cercano a la zona digamos de la movida de la zona de bares y tal se va a arreglar allí un aparcamiento para intentar compensar esa pérdida de aparcamiento los pasos de peatones el tema de que cuando se va pintando el grosor va aumentando haremos una revisión y si se ve que alguno pues está excesivamente alto pues para una bicicleta o para un ciclomotor pues que se se rebajen pero sí decirle que muchos de ellos se van a poner elevados en la ya está proyectado y no sé si incluso las obras están ya en marcha para hacerlo no sé si sea si se va a hacer pronto en la variante se van a hacer cinco pasos elevados más y en la están es para hacer que los coches vayan despacito y también en el camino de Málaga se van a hacer tres o cuatro en total me parece que son ocho entonces son cuatro en un sitio y cuatro en otro para el camino de Málaga cuatro creo que son y cuatro en el otro sitio no obstante hay un proyecto cuando lo quiera ver es un proyecto que ha hecho Salvador Ramón y va a servir un poco de guía ya iremos viendo también sobre la marcha en la obra pero algunos se le va a quitar digamos a través del paso elevado ¿vale? el muro de la tasca el muro de la tasca se hizo un proyecto y no sabíamos de que allí hay un trozo público que digamos la acera se podía haber hecho más ancha hay un trozo público en donde está la curva cuando vamos hacia el camino de Coín digamos hacia Coín ¿vale? cuando está la curva se inicia la obra ¿no? pues un poquito más abajo pues hay un espacio público allí que es un resto de fincas de las fincas de enfrente ¿eh? de cuando hicieron el ensanche de la carretera cuando hicieron la carretera entonces eso lo hemos visto porque nos lo trasladaron algunos vecinos cuando estábamos haciendo la obra entonces lo que se va a hacer es un ensanche de habrá que demoler algunos muros incluso privados habrá que demoler porque en aquel momento pues el ayuntamiento no tenía conocimiento al hacer la obra la junta pues le hemos pedido a la junta lo que es la digamos la zona que tiene de ocupación la junta en la carretera y la zona propiedad de la junta y resulta que expropiaron también un trocito de la parte del frente del parral entonces ese trozo pues se va a incorporar de hecho en el presupuesto viene para este año de hacer allí una actuación y ocupar ese trozo y entonces pues hay que demoler un trozo de muro para poder entrar allí o sea que es algo que se ha descubierto después de la obra y que hemos hablado con la junta y nos han nos han dicho que sí que aquellos los vecinos llevan razón que aquellos se hizo hace muchísimos años y que hay un trocito allí de hecho se ven allí las lindes se ven más adentro se ven unas lindes allí y entonces hasta ahí va a llegar o sea vamos a ir por la acera y cuando llegamos a esa zona se va a hacer un ensanche para poner allí unos banquitos y poner un sitio aquello más ancho ¿vale? por eso entendemos que para defender pues el espacio público pues mejor demoler el el buro y irnos más adentro después está el tema de las aves la verdad que es que no lo sabía es algo que no tenía conocimiento y si hay postes antiguos yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es gestiones con Endesa y y a ver si podemos eh hablar con ellos para que para presionar un poco y que se haga cuanto antes ¿vale? y que el ayuntamiento pues tome partido en este asunto también por supuesto eh y ya está yo creo que esa es la última pregunta que había hecho ¿no? pues muchas gracias a todos y se levanta la sesión Música 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 Música